Para mí siempre hay tiempo de hacer cosas. Por ejemplo, yo tengo un amigo que tiene 50, cumplió, y bueno, empezó, le encanta el rock y empezó a estudiar, nosotros le decimos guitarra porque lo toca el profe de música. Pasa. Sí, sí. Obvio, pasa. No probó el órgano, no. Toca el órgano. Sí, el profe de música, sí. Sí, sí, sí. ¡No hay! Bueno, chicos, bueno, son como expuestos, sí. No, no hay edad para eso. Estamos al aire, la puta que las parió. Escuchá. ¿Cómo les va? Bienvenidos a este Bermú Deportivo que, bueno, la verborragia popular ha bautizado La Gambetta. Para nosotros, esta garcha que estamos haciendo, dos veces por semana, muy contentos y felices. Hoy una mesa por demás concurrida. Sí. Bueno, arrancamos, este es el señor Pupito, está Peto, Peto, Peto Krexler, Peto. Y está Eber, hoy Eber con un buzo, estrenando buzo, te diría, casi, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Hay una marca que se puso? No, 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 fíjate que estoy con un genérico. Sí. Estoy trabajando un genérico. Medio de empresa de seguridad también. Sí, 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 en general, tranquilo, es un buzo para no ser alardis. Emulando al gran Ler Yacin, ¿no? Que siempre estaba en él. Y a propósito, por la parte del negro delgaza. Sí. Claro. El negro delgaza. Yo no, pero el negro sí delgaza. Es verdad. Hace calor, lo primero que quiero decir, antes que avance con las personalidades que tenemos. Hace calor acá. Hay forma que usted, que lo veo que maneja, le mete un golpe de aire. Sí, le vamos a pegar, porque aparte, Manzana dejó un olor ojete que no se puede estar. Así que vamos a poner el aire para variar un poco el aire. Puede haber un moco pegado ahí en esa parte del escritorio. Sí, puede haber. El tamaño de un kiwi, más o menos, resacamos uno. Sí, hay un mango acá también. Yo lo vi por cámara, era un níspero verde. Sí, sí, sí. Bueno, me sentí en Nueva Zelanda, viste, que le mandan el kiwi. Sí, el kiwi. Exactamente. Linda experiencia. Pero bueno, tenemos, si volteamos un poquito la mirada, seguimos el recorrido, además de Eber, se encuentra la dupla que está por rendir, si mal no recuerdo, el 14 de diciembre, o el 14, ¿no? El 14 de diciembre van a rendir la maestría, ellos se van a graduar como gambetólogos. Bien, bien. Y bueno, volvieron, perdón, ¿qué tenés? Te guasquearon la cara, ¿qué pasó? No, no. Pues, estuvimos en Asunción el fin de semana. Ah, perdón, fuerte el aplauso porque… Bien, gracias, Academia. Hincha de Racing, fanático. Bien, bien, bien. Viajaste con un tío, viajaste con tu tío que vas a todos lados. Vos no te moves a ningún lado sin tu tío. Es tu tío. Siempre hay que tener un tío o un padrino que te lleve. Ojo con los tíos también. Sí, yo conocí un cómico que iba siempre con un sobrino, pero no. Sí, por eso. No viene el caso hoy aquí en el comentario. No, no. Cada uno puede marchar por la vida. Y… andás a ver quién es, ¿no? El Capitán América, no sé. No, por la mientia. Ah, claro, porque él trabaja de encubierto. Claro, claro. De encubierto, exactamente. Viajaron juntos… La área de academia, tío. Claro, la área de academia. Claro, pero ¿vos sos hincha de la academia? Hinchas de San Lorenzo. Ah, de San Lorenzo. ¿Y qué mierda tenés la academia puesta ahí? No, soy el Capitán América. Ah, el Capitán América. No puedo revelarme. Está bien. Y por qué no… El hijo del Capitán, ¿eh? Jodeme. No, no. ¿Y por qué no te vas a Fit Roy, América, y te dejás de romper los huevos acá en esta señal? No, yo fui… a mí me tocó ir a ver la Fórmula 1. Ah, bien. Ah, ahora se divide en el trabajo. Claro, mi compañero fue a ver en el Racing. Perdóname, ¿vos comiste una ensalada? ¿Qué mierda pasó? Ah, es aloe vera. Aloe vera. Ah, porque se quemó. Claro, claro, la olla. Se ha prendido fuego. ¿Está bien el aloe vera? Porque a vos te ha dado mucho el sol, sobre todo en la defensa, vos no te movías mucho. No, yo jugaba en la sombra. Yo trataba de buscar la sombra. Ah, qué bien. Veía cómo estaba la habitación y me acomodaba en la sombra. ¿Y te acomodabas ahí? Ya hemos hablado aquí de recetas caseras, en una de ellas, en un momento hablamos de la rodaja de tomate, refrescante en la insalación, y él prefirió el aloe en vez del… el tomate está muy caro y el aloe lo robó de un jardín, seguramente. Sí, 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 cuando venía por acá. Bien. Ahora, no creo que el señor sea hijo de Pichu, como dicen aquí el rumor, porque es un tipo de… ya no más físicamente, de una… Contextura. Una contextura que no condice con el que lo conocemos. ¿Usted lo conoce a Pichu? ¿Lo conoce? Sí, lo conoce. Sí, lo conoce, sí. No puede ser nunca, hijo de él. Es un enano petitero, como dicen. Sí, sí. Yo lo que veo de acá, esos dos huevos no llevan el apellido Estraneo, pero ni por asomo, son del tamaño de dos crías de canguro, prácticamente. Pero bueno, no vamos a caer en esta pelotudez de feliz día, feliz día de… No, jamás. Porque eso se celebra el día del humorista. Váyanse a la concha de su hermano. Somos periodistas deportivos. Nosotros somos periodistas deportivos. La verdad es que nosotros somos deportivos. Exacto, exacto. Somos deportivos. Exacto, exacto. Sí, no, lo explicó, lo explicó, yo creo que huelga a cualquier agregado porque usted lo explicó, lo definió perfecto. Sí, ¿qué somos? Es periodista deportivo. ¡Bien! Y yo quedé enganchado con eso que estaba diciendo él de la generación de los 50, lo que pasamos los 50, ¿sabés que somos la generación de los 50? Hay alguien garchando, perdón, en el estudio. Sí, se puede. ¿Me la pueden sacar a la parejita? Sí. ¡Sáquen la parejita, chicos! Chicos, no cules cuando laburamos porque no se puede laburar. Parece que uno la tiene como un burro a Llorón porque los gritos que pegan… Son de gran hermano los que están. Escuchá, que nosotros, los demás de 50, somos de la generación del golf, ¿sabías? No, yo no juego al golf, igual yo no tengo 50. Yo no juego, pero dicen que los demás de 50 somos de la generación del golf. ¿Por qué? Porque tenemos el palo caído, las bolas por el piso y el agujero cada vez está más lejos. Entonces, esa es la generación del golf. El golf no está caído el palo. No entiendo. Está en esto. Perdón, no, pero digo, ¿está un poquito forzado o me parece que… Tengo la impresión. Para mí, para mí, si tengo que vaticinar, diagnosticar, lo inventó camino acá medio apurado. A las apuradas. Para mí. Está a las apuradas. El palo va en el bolso. Exactamente. Se lo lleva al cádiz, lo sacás, tirás y guardás. El palo va en el bolso como en Miami. Sí, señor. ¿Eh? Claro. ¡Pum! Eso. Y ahí. ¿Cuánto de handicap? ¿De qué? ¿Cuánto de handicap? Ah, muy bien. Bueno, chicos, ¿qué trajeron? Ahí está. Un profesor los apura. Bien. Entonces, ustedes rápidamente tienen que sacar… Esto es para… Les está enseñando en vivo cómo ustedes tienen, rápidamente, un pedido… Reaccionar. Respuesta. La reacción. ¿Qué verga trajeron? Bueno, estuvimos en la final de Asunción. Sí. Yo fui a Asunción, él fue a la vega. Sí. En Asunción ganó Racing, 3 a 1, la final. Sí, ya sí. Sí, pero… Ganó Racing, te fijamos. Todo. ¿Tienes información? Sí, claro, claro, claro. Y, bueno, después el tema del sol en la cancha fue fulminante. Sí, ¿no? Juan, mucho grado. No pude ver el partido, no pude ver el partido. Está bien, discúlpeme. Está bien, yo acepto el comentario. Pero no mandamos a un… a confesores para que nos cuente el clima. Tiene razón. Mandamos usted dentro de un programa deportivo. Usted debería traernos algún tipo de grajea. Claro. Yo, por culpa del sol, no pude ver el partido. Ah, no lo viste. No lo viste. Está en la trinada con los ojos achinados, no vi el partido. Pero cómo… Pero, perdón, o sea, vos no viste… Recién vi los festejos nomás. O sea, yo te quería preguntar por el primer gol que le anula la Racing. Claro. Supuestamente por una posición adelantada que nunca se pasó después. No. No se repitió. Ve. Y te quiero preguntar a vos y vos me decís que tenías los ojos achinados. Eso ya es porque seguro que te clavaste un churro antes del partido. No es producto del sol. Somos profesionales. Y encima no podés relatarme esa jugada. Y por culpa del sol, ¿qué le vamos a hacer? Estamos en la tribuna de frente, mucho sol de frente. No pude ver. Hay que mandar los partidos de noche. O sea, usted tiene que… ¿Queda dos cuantos más o menos había? Cuarenta grados. Cuarenta y dos de térmica, señor. O sea que podría contarla aquella… Hay cuarenta grados, nena. No me quiero mojar. Esa. ¿No? ¿Cómo? No la conozco yo. Siempre metió un musical, ¿viste? De Catunda era. ¿Una Catunda? Sí. Qué hijo de la gran… Sí, a ver, el morocho uruguayo le tocaba la… Sí, la fumadora. ¿Cómo se llamaba el morocho? El toro. Hay cuarenta grados, nena. El morocho Héctor. No te quiero. El toro enamorado de la luna. Sí. En los corzos de Acebal. El toro enamorado de la luna. ¿Estamos hablando de una década del cincuenta? No, de sesenta, por ahí. Setenta, setenta. 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 ¿La carpa del amor? Todos con un peinado tipo Leopoldo Jacinto Luque. Sí. Ah, ok. Se usaba en esa época, sí. Bueno. Bueno, hay alguna cosa estética ahí inspirada en Leopoldo Jacinto también. Viste que cuando a uno en una época le va bien… No te distraigas. Cuando a uno le va bien, uno queda como… Queda detenido en esa época. Claro, es verdad. Fue el final de los setenta, yo conservo el peinado, el bigote de la época en que yo reiné. Claro, claro. Uno tiende a perpetuar ese momento de la vida. Sí, señor. Sigue con eso. ¡Ya está! Ah, es la que cantabas vos recién. Esto es Catunga. ¿Esto es en vivo? Sí. No, si Catunga… Claro, no hay nadie. Qué programa este, qué amplio es, ¿eh? ¿Cómo hablar acá temas? La cantaba la sonora tropicana, pero Catunga lo trae acá, ¿no? Por supuesto. Ah, no era de Catunga. No era de Catunga. La sonora tropicana. No dijiste eso. Pero yo lo conocía por Catunga. Catunga. Catunga, de tu hermana. Que es Caseros Engachados, ¿verdad? No es Catunga. Es la sonora… Catunga me quiere gobernar, papá, y yo le sigo, le sigo la corriente, porque me dice la gente que María Cristina no quiere gobernar. ¿Qué? Primero, primero, si te vas a… o sea, te estás convirtiendo ya en un… Te tirás contra Cristina, contra Cristina directamente vas. No, María Cristina. Sos un Johnny Viale. Un Johnny Viale sos, en este momento. Era el enganchado… Los enganchados, Catunga era… ¿Catunga cantaba la de la langosta? No, Catunga cantaba… Saltas, 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 pequeñas langostas, no. El negro no… El negro no… Se le tapó. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Se le tapó la verga esa que hace… Se le tapó el instrumento. Tiene mosquitos adentro, hay mosquitos. Hoy la negrita me contó lo que sucede. Y cantaba, cantaba la… La que canta, la hinchada de Boca, como era… José. José. El negro José. Claro. Sí, cantaba. Catunga, eh. José directamente es José. Hay tanta confianza entre él y José. Porque uno lo quiere, es el tipo que no tiene. No, vino con todo hoy, eh. Hoy vino, bueno, es su día también. Mirá para arriba. Oh, mirá para abajo. Oh, mirá para abajo. ¿Por qué no van a un canto barro? Me estoy volviendo loco. Se metió de a poco. Se lo dijo una gitana. Se lo dijo una gitana. Todos iguales. Todos iguales. Ah, tengo la… Ah, tengo la… Yo lo que lamento es que este momento musical distrae… Ah, sí, sí, exactamente. DJ Paván. Vamos, a la palma. Porque él venía muy concentrado, muy enfocado. Porque nadie se enganchó. O sea, vos sos el único peloteño que está aplaudiendo. Veo, que es una cosa, que es, que estoy enamorando de ti. Veo, veo que es así. La rompía. Es que no bailes, una aburrido. Vamos a salir campeón otra vez como en el 26. Es que no bailes. 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 La tomó el fútbol. Claro, o sea, menos mal, bueno. ¿Algún análisis del partido? El pelado comido en la canela. 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 Yo digo, a él le cuesta, a él le cuesta un poco seguir el hilo. Si le vamos a meter música en el medio, yo no creo que termine él. Él no va a terminar. ¿Quién? El análisis que está haciendo. Pero no, ni meando ahora termina un análisis de orines, hijo de puta. Pero bueno, vamos a ver, chicos, porque el 14 van a rendir. Necesitamos un poco ver algo más de ustedes. Queda un tiempo igual todavía. Se te está cayendo esa cosa. Es desagradable lo que tenés. Parece un moco de manzana que... Sí, sí. Sí, que quedó acá. Sí, se fue pegando. Sí. Es manzana verde entonces. Sí. Claro, es manzana verde, exacto. Bueno... Uy, está... ¿Por qué no apagan la moto, chicos? Porque dejaron la jarla y prendida. Debe haber venido Diego, ¿no? Hay un oso para la jarla. Debe haber venido Diego con la... Está con el escape libre. Contá... En Asunción... A mí no me digas, pará, porque te meto un cabezazo. Perdón, profe. Dale. En Paraguay, el país del chipá. Claro. Vendían dos tipos de chipá. El chipá chico, que lo vendían en bolsas de... Bueno, redondas, bolas chicas. Claro. Lo vendían en las ferias, en los... Sí, en la calle a veces, en los semáforos. Y después en las bolas grandes. Claro. Y en las bolas grandes tenés que hacer la cola, ¿sabés? Para comprarla. ¿Sabías vos? Muy larga la cola. Sí, como la mía. Yo te voy a dar a vos atrevido de mierda que venís a hacer ese. Sí, sí, sí. Pero vos, ¿a quién te convirtió? Pero el profesor, escúchame. No, no, no. No, no, sí, sí. No lo tomes personal. No, bueno, no es personal. Es una materia de gambetología, es hacer caer al otro. Ah, perfecto. Si es parte, es parte de la carrera. La currícula, la currícula incluye la trapisonda de la pregunta. Es una parte esencial. Creo que es la más importante que sucede en este programa. Así que bueno. ¿Y qué querés que haga? Si yo tengo un termo que se ve, papu, no es culpa mía. Bien. Es genética. Ciclón, 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 ciclón. Bueno. Bueno. Usted debería ser más solidario. Sí, es verdad. Es verdad. El chipá grande y el chipá chico. ¿Cuál es la pregunta que requiere de él? Claro. Y el chipá grande. Acá lo tenés. Ah, ahí está. Ah, está muy bien. No, no está muy bien. Le falta la sanidad. Le falta actitud. La actitud. Acá. Lo estás diciendo, te lo estás sacando de encima. Con vergüenza. ¿Entendés? No metió la actitud. Claro, paquete. Quiero decir el feedback para la próxima. Ah, perfecto. Claro, claro. Él guarda la devolución. Es una devolución. Y la analiza. Y le preguntale a cada amigo a Lucas, ¿qué trajo? De Las Vegas. ¿Qué viste? Yo tuve la oportunidad de ir a Las Vegas. ¿A Las Vegas? Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas, como quieran decirlo ustedes. Sí, 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 sí. Nada, tuve la oportunidad de ir. En el estado de Nevada. Exactamente. No me acuerdo en que salió campeón. ¿Quién se ganó el champán? Porque viste que se ganó el champán. Sí. Eso es lo que dicen. No es un boliche que haces una pelotudeza y te regalan un champán. Le da un champán para festejar el triunfo de la carrera. No seas tampoco atrevido. Yo tengo entendido que le dan un champán. Ah, es lo que usted vio. Usted vio eso. Claro. Estoy casi seguro que fue Verstappen el que ganó, porque me fuiste cinco minutos antes. Ah, te fuiste cinco minutos antes. Verstappen salió campeón. Me fuiste cinco minutos antes, la verdad. Saliendo cuarto, salió campeón mundial. Mirá. Claro. Pero no sé, me fuiste cinco minutos antes, la verdad. ¿Quién ganó? No sabés. No sabés. ¿Y Colapinto qué sabés? ¿Qué sabés? No, con el caso de Colapinto lo que sé es que quieren agregar una escudería más en la Fórmula 1. Ah, mirá. Eso es verdad. ¿Solo por Colapinto? Solo por Colapinto. Ah. Mirá. No, pero también están tanteando otro piloto argentino, atención, ¿eh? ¿Sí? ¿Quién sería? ¿De quién estamos hablando? No me acuerdo el nombre, no me acuerdo, pero sé que están una nueva... ¿Pero están los autos? Los Cadillac, los famosos Cadillac americanos. Los Cadillac, General Motors. Tienen General Motors. Son fabulosos. Se mete en la Fórmula 1 también, señores. ¿Vicentico? ¿Va a correr el Vicentico? Sí, sí, sí. Y ya lo va haciendo camino de la vida. No, 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 no. Siempre, no, siempre. No, no, siempre. Siempre, no hay uno que deje pasar este tipo de puta. No, no, me he enganchado. Uno. No hay uno que deje pasar. Prende siempre, prende siempre. No se puede no hacer un nombre, nada. Ahora, yo los observo a los dos alumnos y digo, por el desconocimiento que manifiestan en torno a la actividad deportiva, yo para mí están muy cerca de ya recibirse, porque acá, vos fíjate que este es un programa deportivo que prácticamente no aborra, eso es lo que más destacan los comentarios de la gente. Claro. ¿Con qué cintura eludimos cualquier dato deportivo, cualquier cuestión? Nunca certero. Sí, no está bien eso. Nunca certero, ¿no? No está bien. Eso los acerca mucho ya casi a recibirse a ellos. Sí. Sí, es verdad. Es lo que nos otorga la universidad acá. Claro. Es lo que nos otorga la universidad acá. ¿Queremos ser como ustedes? Ahora, perdón, veo que más te feo, ¿no? Yo te dije, la tribuna esa... No, no, pero todo el cuerpo. ¿Vos estabas sin remera o estabas con remera puesta? No, no, sin remera. Ah, sin remera. Claro. Ah, porque vos lo que pretendés es que te confundan con un hincha más. Sí, yo estaba me iba a ser chinado y... Estaba camuflado. Claro. Claro. Sí, sí, porque espía, no puedo dar mi identidad a público. Claro, claro, claro. ¿Y hasta qué hora estuviste chinado? Hasta que bajó el sol. Ah, peor. Ocho y media, nueve. Es lo fuerte, ¿eh? Sí, mucho sol. Claro, claro. Por eso cuando terminé el partido vi los festejos, pude ver los festejos. ¿Es verdad que te compraste un lote allá? Y aproveché. Bien. Y hay que aprovechar esa movida, no, no, no. Con el tío. Y bueno, el tema también está, mucha gente se quejó por la infraestructura del estadio, pero yo le decía a ellos que confíen, porque le hicieron los paraguayos. Claro, claro. Ah, mirá metió. Sí, viste que se movía, viste cómo se movía. Sí, pero tenía que estar, le hicieron los paraguayos, está bien. Está bien hecho porque lo hacen los paraguayos. Porque tiene... Es muy lindo el mensaje que está tirando. Sí, muy lindo. Sí, la olla es de moverse. Preparate. Es muy lindo, es muy lindo lo que está... Tiene buena oscilación. Sí. Por eso. Ah. En tecnología japonesa, trabaja. Claro. La olla se suele mover, por eso. Claro. Les contamos a la gente que Carmelo está hoy, está grabando una película que es donde él encarna a Paco y a Mandreu. Ah, mirá. Y hoy tenían la escena del rosco, que son escenas fuertes. Entonces, bueno, hoy sí se lo tomó, no es un producto de seguridad del programa. No, no, no. Para aventar cualquier... Ah, hay cualquier comentario al respecto. Exactamente. Sí. ¿Qué ibas a decir? Porque ya te veo inquieto. Si vas a cantar, no. No, no, no. Tratá de no cantar nada. No, no. Me parece que los chicos, muy bien, digamos, se desempeñan como para poder... Se desenvuelven. ...tener una buena nota. Se desenvuelven. Eh, en el final. No sé si el muchacho tenía algo más. No, yo si quieren, tengo un jueguito. Ah, a ver. Si no les copa. No traigo un crucigrama, no. ¿Cómo es el Lolescopa? ¿Qué trajiste un jueguito? Un magia con números. Es magia con números. Mirá. Esto está dentro del... Sí. Vamos a... Te lo vamos a tomar como algo... Un trabajo práctico. Extracurricular. Extracurricular. Termina yendo a video esto. Vamos a hacer la prueba, vamos a hacer la prueba. A ver, señor, digame el número uno del 100. 22. Perfecto. Yo un... 15. 4. 13. Por eso yo digo que se puede hacer magia. Máximo. ¿Qué número viene después del 13? Después, antes. Perdón. Perdón, claro. ¿Qué número viene antes del 13? Antes del 13, el 12. Claro. ¿Y? El orto te descosen. Pelado cabeza de happy. No. Poner un 3. No. No. Ni siquiera yo... No, pateó afuera. Yo no voy a anotar. Yo no voy a anotar. Yo no voy a hacer un análisis. Yo no voy a hacer un análisis. Primero, es como... Dudo. Dudo. Es igual al padre. Es igual al padre. Igual dijo de puta que el padre. Pero en una versión mejorada. No, obviamente. No, no, no. Estéticamente superado. Pero ¿qué pasa? Dudo. El 14 lo hubiese dicho y anda a rimar el 14. Cara de verga. Andale a rimar. 14. ¿Cómo le rimás? Pero bueno. Váyanse. Los dos. Váyanse. Y les digo algo. A esmerarse. A esmerarse porque... No pasan. El 14 van a ser complicados. Sí, sí. Los veo complicados. Métanle. Métanle garra porque están jodidos. Tienen menos chance que el ladrón de pandereta con Parkinson. Te emocionaste por lo que te dijo. Eso es muy lindo, ¿eh? Que te pase. Vigió el alma. Y sí. Porque tenés el alma tan sensible, además. ¿Cómo dudó? Sí, dudó. Porque el momento que... La tiene que ajusticiar. O sea, la línea de sentencia. La tiene que empujar. Que viene después del 13. Dijo, no, entonces, dices el padre. Ya está. Lo ensayaste mal, pide. Me confundí. En algún momento dije, este va a ser parte de la familia. Menos mal que ahora está mostrando el verdadero yo, este hijo de una gran puta. Pero bueno, no importa. Tómenselas, chicos. Ya no... Ya estamos. Se perdieron la oportunidad. Bien, bien. Vayan con manzana. Y los pibes van a perder el bondi. Hay un recuperatorio del 14. Pongas a las pibes. Pongas a las pibes. Vayan. Muchas gracias, ¿eh? Yo los banco, pibes. Yo los banco. Claro, bueno. Y obviamente. Y la demagogia típica del uruguayo. Obviamente. Claro. Claro que sí. Aparte, él no puede ser imparcial porque es el hijo. Entonces entendamos que él está comprometido. Está comprometido. Pecarí. 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 Fan de Wanda. ¡Wanda! Oriana. Ay, mi amor, no te la puedo vivir. Otra vez. Elegante. Que lo que es. A veces. Raúl la bien. Era más blanda que el agua. Bien, ¿no? Creo que en el fondo sos vos la bien. Para mí. Sí. Puede ser. Para mí, sos como, viste que Paul McCartney dicen que no es Paul McCartney. Para mí, la bien no está más y está más. Me dicen que soy parecido. Me dicen. Hablando de todo eso, yo no sé qué tema íbamos a encarar, pero... No, tiene que cumplir con compromisos. Primero tengo que cumplir con esto porque... Prepárese con tiempo, tranquilo. Claro, exacto. Así te estudias bien el texto. ¿Sabías que con DirecTV prepago ahora tenés contenido gratis aún sin tener saldo? Sí, escuchaste bien. Así que prende tu kit prepago y aunque no tengas saldo vas a poder disfrutar el mejor entretenimiento con noticias, contenidos infantiles y documentos y documentales exclusivos. ¿Querés más? Si estás en Argentina, escanea el Cuelle que aparece ahí en pantalla y entérate al regalo que DirecTV prepago tiene para vos. Y si estás en Uruguay, pupito, prendes tu deco y mirás el canal 100 que también tenemos un regalo para vos. Bien. No te pierdas esta oportunidad, prende tu prepago. Bien. Bien. Ahora sí, pupito, qué carajo querés, sí, sinceramente. No, no, el otro día les quería contar, el otro día, bueno, fui a cine a ver Gladiador. Sí. Gladiador, una película, Gladiador 2. ¿El Gladiador 2? Ah, me parecía, por eso. Gladiador 2, que está muy buena, la verdad muy linda. ¿Quién es el actor? Gladiador 2. El chileno, este güey... El chileno, ¿cómo es? Pedro Pascal. Pedro Pascal. ¿Qué chileno? Pedro Pascal. Perdón. Medel, Gary Medel. Gary Medel. ¿Es chileno o Pedro Pascal? Sí, sí, sí. Sí, Pedro Pascal es el que hace, digamos, de... Son todas las Pedro Pascales. Acacio, Acacio, que es el capitán de las tropas romanas. Un reloj, el tipo. Ajá. Un reloj. Señor. ¿Rassel Crowe trabaja? No, no, no. Ya no se... Bueno, y a eso iba también. A eso iba porque de repente, viste, esas cosas que uno no sabe. ¿Es de Washington? Claro, es de Washington la rompe. Es de Washington hace... De negro. No, no, es poiné, no cuente porque... ¿Hace de negro? No, hace de... Laburante. El descubridor de gladiadores. De talentos. De talentos. Es como la masía, es como las inferiores de los gladiadores. Como un Gastón Treseguet. Claro, claro. Ahí va. Es la masía ahí. Ah, como un Gastón Treseguet. Se descubre gladiadores. Entonces, bueno, pero ¿a qué voy? Voy a una historia justamente que vi de Russell Crowe. Russell Crowe, quien es el gladiador, el número uno. El original, el anterior. Sí, sí, sí. El anterior. Que contaba, mirá lo que es las cosas que uno sabe. Sí, la vida. O sea, de que él contaba que en gladiador, en el A1, él tenía un caballo. ¿Viste? Viste, en las tropas el caballo. Y que, creo que llamaba, por él es Fred, no, me acuerdo con... Entonces, yo le diría que es el siguiente. Si usted va, le va a volcar información. Esto es un programa muy serio, riguroso. Acá todos a la mañana, como bien dice el señor, chequeamos nuestras informaciones. Tenemos nuestras fuentes. No todos. Tenemos las teletipos. Es tipo de puta donde se va. Tenemos las teletipos tirando cable ahí. Exacto. Estamos chequeando información internacional. Si hay una duda. ¡Tac! Vamos, llamamos a un Tico Rodríguez Paz, un Cherquistialo. ¡Un Cherquistialo! Llamamos a un... A Chiche Almosni. ¡A Chiche! No, 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 Almosni lo he interrumpido jugando al tenis. Almosni, es verdad. Te atiende. A mí me atendió desnudo Almosni. Yo lo llamé y me atendió desnudo. Con el secador. Con el secador de pelo, porque el peinado de Almosni es un peinado que no lo lleva a cualquiera. No es. Chiche, esa va a ser ya. Perdón, está guileado, está trabajado. Bueno, y yo chequeo. Usted viene acá con... Me parece, creo, me dijeron. Pero Fred, ¿no era el caballo que hablaba? Mister Ed. Mister Ed. Mister Ed. Bueno, era un caballo. Caballo, como él no hay dos. No hay dos. Era un caballo. Era el caballo de él, de la trampa romana. Claro. Que él dice que fuera de cámara, bueno, le hablaba, le daba besito y el caballo quedó como muy... Caliente, como una espada quedó el caballo. Claro, enamorado. Buena onda. Sí, una relación hermosa entre hombre y animal. Termina Gladiador y bueno, no lo ve más, no lo ve más. Pasó un par de años y ahí le sale la oportunidad de ser Robin Hood. Y de repente dice, mirá, este es tu caballo. Era el mismo que le había traído Gladiador. Y el caballo lo ve y empezó... Si estamos hablando de un programa de deporte. Y empezó... Pero es linda historia. Empezó, viste, a ser de mimo y él le dice, poné, no me acuerdo el nombre, me dice, Fred, sos vos. Y él le dice, lo acariciaba. Digo, lo que es... Lo que era... El sentimiento. El sentimiento. Si la Virgen del reo, morudo. El sentimiento de no pedir animal. Y a esto lo relaciono con una historia que no sabe la gente de Ruth Gullit y Frank Reichard. ¿De quién? De Ruth Gullit y Frank Reichard. Ah, Ruth Gullit. Ruth Gullit. Pará, pará. ¿Cómo saltó a Ruth Gullit? Esperá, esperá, pero quiero llegar... El caballo es... Claro, pero... Ruth Gullit se comió un caballo. No, no, no. No, no, no. Es una historia muy tierna. Las relaciones y esas historias que no sabe la gente qué pasa. ¿Dónde? Ruth Gullit y Karen Reichard y también... ¡Karen Reichard! Esperá, esperá, esperá. Ruth Gullit y Karen Reichard. ¿Qué se pasa? Que vuelvan los pibes. Karen Reichard hace un montón que no aparece Karen Reichard. Hizo muchos programas deportivos, pero no está ahora. Me equivoqué. Frank Reichard. Poné los pibes. Poné los pibes. Frank Reichard. Es un hijo de mil putas, chicos. Pero a ver si nos damos cuenta, de verdad. Lo vengo sosteniendo desde que arrancó esto. Está robando la plata. No, no, pero esto es una historia muy linda. No vamos a cobrar diciembre, les aviso, como viene la mano. Yo me presento. La canasta navideña y te cago... Bupito. Mañana está, mañana. El sentido de la vida del empleado que viene acá y hace su trabajo es la canasta navideña. La peor noticia, cuando uno llega a diciembre y dicen, no hay canasta navideña. No, la puta madre. Aunque tengo un turrón de esos duros que tienes con voucher de premolar, de perla y corona, yo quiero la canasta navideña. Y si me la pierdo por vos, se termina la amistad. No, no, no. Tienen todo. Yo me pensé mal. Son historias de amor, historias de ternura. Y esta es la historia de Ruth Gullit y Frank Reijard. Frank Reijard, que está Marco Van Basten también. Que era esa trilogía que sale campeón. Eurocopa o Orlando 88. Super campeón con el Milan. Pero había una relación de que Frank Reijard con Gullit, él estaba enamorado de una de las hermanas de Gullit. Gullit tiene dos hermanas, ¿no? Era Gullit, una hermana en medio y la más chica. Y claro, como había una relación de amistad y Frank Reijard no le quería decir a Gullit. Y no sabía tampoco el nombre, tampoco. Porque ella había por foto, qué linda tu hermana. Gullit en eso era muy cerrado con la parte familiar, no decía nada. Y Frank Reijard en un momento le dice, Ruth, dice, qué linda es tu hermana del medio. Ya Ruth lo miró ahí medio, bueno, celoso. Le dice, ¿cómo se llama? Arran acá. Esa, tu hermana esa que es media seria, que siempre anda cruciendo el ceño y que no habla mucho. Dice, ah, Marga. Me quiero lastimar, solo. Marga. Ah, Marga, le dice. Ah, esa. Y son esas historias que la gente no... No sabe. ¿Usted le quiere hacer una otra persona para que el pelado pregunte? No, hay que pedir disculpas. Hay que pedir disculpas. Quiero saber eso. La pregunta que tiene... Vayamos rápido a la resolución. ¿Qué pregunta tiene que hacer él? La concha de su madre, chico. No, ninguna. Ya está, se fueron todos. A ver, una pregunta para que él te pide. Pregúntale cualquier cosa. ¿Qué necesitás? Mirá lo que te digo. Claro. ¿Cómo necesitás que te ayude? Que él lo hace de manera... No, no, pero... A ver, decílo. Dice, esa hermana que es seria, esa que siempre está funcionando el ceño, que no habla mucho. Ah, Marga, le digo. ¿Para mí? ¿Arrancó con el gladiador? ¿Qué tiene que ver con el gladiador, el caballo? Pero pará, pará. ¿Vas a el caballo? ¿Vos arrancaste con el gladiador para contar esta verga? Porque son dos historias de ternura. Dos horas para contar esta verga. ¿De verdad? Para mí lo escribió antes de subir a la calle. ¿De verdad me decís? Pero son historias que dan ternura, dan amor. No, no. Eso es lo que uno tiene que apostar también. No estamos olvidando los sentimientos, digamos... Cotidianos. Cotidianos. No estamos olvidando decir buen día, perdón, buenas tardes. Nos cagó la vida. Por favor, caballo, gracias. Es así. Bien. Digamos, lo básico de la vida. ¿Cómo...? A eso, Goy. Mirá, me sacaste todo a punto. ¿Cómo se llama el shortcito ese que usan las mujeres para entrenar, el cortito? Ah, calza. Sí. Mipito en tu cola. ¿Está? Ahí te recontra de subir a... Sí, ya está. Yo vengo con el amor en la ternura y... No, no, la ternura, no quiero... Quiero hablar de deporte. Este es un bermud deportivo. Entonces. Sí. Y a propósito, ahora cuando usted termine con sus compromisos comerciales, yo voy a hablar de una pregunta que me hace mucho en la calle, que es... ¿Cómo detectar al que fue invitado al Fútbol 5 a último momento? Un incluso. Bien. ¡Ah, bueno! ¿Cómo detectamos al incluso? Pero ahora cumpla, cumpla. Esto es un dato maravilloso para el hombre que está en la casa, que todo el mundo juega al Fútbol 5 con los amigos. Exacto. Y acá, esto es, la ternura que vos trajiste... No. Un poco errática, el relato... Usted tiene que admitir, fue errático porque usted arrancó con un graviador 2, pasó un caballo, un Robin Hood, y es de un giro muy extraño. Sí, sí, sí. Un concurso que hizo y terminó con la hermana de Ruth Gulli. Y Ruth Gulli, ¿no? Sí, es raro. Es raro, es raro. Se metió a Karen Reinhardt en el medio. A Karen Reinhardt en el medio, que hace años que no está en el país. Con un remate... Gana de ensuciar gente. Y con un remate débil, débil, porque si hubiese sido... ¡Pum! Al frente... Fue débil. Pero bueno, todos podemos mejorar. Sí, obviamente. Todos podemos mejorar. Ahora te podés reivindicar, si querés. ¿Sí? Sí. Mistral Calzado presenta su colección primavera-verano ultraliviana diseñada para ofrecer un excelente confort. Adaptarse a cualquier outfit casual. Y con una gran variedad de modelos para hombre y mujer disponible en diversos colores. Visita la tienda y elegí tus zapas favoritas con envío gratis en Cava y Amba. Ingresá en www.mistralcalzado.com.ar y seguinos en Instagram. En arroba-mistralcalzados.com.ar. Mistral Calzado donde la comodidad y el estilo marcan la diferencia. Pueden ir ahí a... Me la sacan mis hijos. Bueno, pero ahí le vamos a decir a Nico que están en una feria ahí en Costa Salguero. Sí, 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 está laburando más que el plomero el Titanic. Y ahí están las imágenes nuestras. Bueno, decía... Vayamos a esto. La gente me para por la calle y me dice... Ever, danos consejos para el Fútbol 5, para ir con los amigos. ¿Cómo detectar, en el capítulo de hoy, a que fue invitado a último momento? Y acá acabo con mis tips. A ver, bien. Llega y saluda a todos dando un fuerte apretón de mano. Mirando fijo a los ojos a lo William Boo. Hermoso. Siente que está por jugar a la final del mundo. O sea, va con mucha actitud, con mucho compromiso. Pero no entiende el código que es de diversión, de amigos, de recreación. No es que estamos concentrados. Exacto. Mientras los demás están con el celu o fumando, él ya está calentando, metido en el juego, concentrado como jugador de yenga. Viste que el tipo está elongando. Sí, sí. Está piturreando. Claro. Está comiendo uno de milanga. Qué rico. Algunos humeando, algunos humeando, chupando. Sí, también. Bien. Durante el partido, luce perdido. Como recién salido de la casa del gran hermano. Viste que el que sale de la casa del gran hermano... Sí, no sabe dónde está. No sabe dónde está. Qué pasó, quién es el presidente, no sabe nada. Pierde la realidad. Pierde la realidad. Así luce en los primeros minutos. Está muy perdido. Se le mezclan los nombres, claro. Claro, claro. Porque no los conoce. Es un tipo que no conoce ni a los propios ni a los extraños. Claro. No conoce ni a sus compañeros. Está perdido como Bilouta en un relato Japón-Uvekistán. Cuando se lo tira en el último momento. Bilouta, entras ahí. Sí, sí. Él va. Él va. Él va. Él va. Le pone voluntad, pero a veces se complica. Sí, tal cual. Bien. Es el primero en precalentar haciendo todo tipo de cabriolas. Empieza el partido y ya no tiene piernas. Claro. Porque cree que está, cree que es, no sé, malcorra. Te tira tres series de sentadillas y tiene los músculos acalambrados después. Cree que tiene las piernas de Rinaldo. Claro. Y eso es piscinista. Al rato está muerto. Qué jugador. Y un error muy típico. Los más experimentados sabemos que, disculpe, me lo estoy encontrando medio al toro. Para mí, en un 16, impreso va mejor. Para mí, ¿eh? Dice así. Sí, yo no lo tengo muy presente. Dice, los más experimentados sabemos que hay que guardar piernas porque seguro hay que patearle la moto al arquero. Claro. O empujar la renoleta del número dos. Entonces, guardamos. Quedamos con un poquito en la reserva de piernas. Sí, sí, sí. Y vos, ¿qué más? En el precalentamiento está muerto. Así que, de esta forma, con estos tips, ustedes, señores, pueden detectar al intruso en su partido de judía. Esto, perdón, perdón. Esto es contundencia, redondo, pim, pam, pum. No arranca con el gladiador. Te voy a sorprender después. Sí. Tengo información de último momento. Opa. Perdón, le siga información cuando habla. Cuando habla. Acaba de llegar recién. Sí. Atención porque la AFA aprobó un certamen para el próximo año con 84 equipos. Opa. 84. 84 equipos. Van a entrar los del Federal A, Federal B, un equipo de gran hermano. No. Ah. Son un montón. Los galancitos. Los galancitos también vuelven. Está Mariano Martínez. Mariano Martínez, todo eso. Se van a dividir en dos zonas de 42. Ah. Y los primeros 40 de cada zona clasifican a la Copa Libertadores. Los primeros 40. Sí. Son un montón. O sea, hay dos y dos. Cuatro quedan afuera. Sí. Y esos juegan un repechaje por el Mundial de Clubes. Ah. Ah. Sí. Atención, ¿eh? Es información de último momento. Esto puede variar. A ver. Son muchos cuadros, chicos. Ahí uno, che, no, no llegamos con las cámaras, no tenemos tantos canales, bueno. Imagínate. A Chicalo, te dicen. La entrega de la Olimpia. Por eso. La entrega de la Olimpia. Tenés que invitar a todos esos planteles. Es como un asado en la casa de los Carabajales, ¿entendés? No, no. O sea, tenés que salir a buscar tablones. Yo te lo veo buscando. Sí, ni hablar. Armar mesa con papel y con chinches, porque no te alcanza nada. Dos choperas. Exacto. Sí, sí, sí. Mínimo el quincho que fuimos el otro día al asado, que era. Entraban dos trailers desde culata. De culata. Sí, lo largo del tema del menú. Y otra información más, esto también, bueno, esto recién lo hablé con los directivos. Sí. La gente acá, DirecTV Go, todos los canales de deporte que tienen van a transmitir para el año que viene, y esto arrancaría en el verano, un torneo de fútbol de siete. Ah, bien. Que vieron el éxito de lo que pasó este poco. Claro, de lo del Kun. Sí, sí, sí. Exacto. El torneo se llamaría Torneo Putero, no es el otro. Ah, la Copa. El otro era Puntero. Claro. ¿Este es Putero? Esta es la Copa Putero, sí. Ah, claro. Claro, bueno, es como más inclusiva también. Claro. Y se anotaron muy bien. A Barca. Sí, de noche, se juega en lugares cerrados de noche. Se cierra para... Lo van a pasar a los 726 canales de deporte que tiene DirecTV. Claro. Y van a... Porque hay muchas cámaras. Sí, vamos. Hay muchas cámaras. Claro, y cuando salen los equipos, saldrían como por el túnel que hay en América. Claro, de allá, de América, de Cocodrilo, todo. Claro. Había túnel en Cocodilo. Lo había gastado de Condor, que firmó recién. Bueno, Palacio, todo así. Vuelven. El logro va, el logro va. El logro es... El tema es sacarlo después del túnel, ¿no? Porque ahora es la media presión entre... Así que felicitaciones a los directivos, ¿no? Es un gran contrato. Sí, obviamente. ¿Viste que ahora se mide cuánto recorrido tiene cada jugador en cada partido? Está en 13 kilómetros. 13 kilómetros, 14 kilómetros. Tienen un chip atrás, ¿no? El logro tiene acá en el GPS, el logro tiene 16 kilómetros y medio en una sola noche en Cocodrilo. ¡Qué bárbaro! Con un zapato medio puntiagudo y un vigilín en cada mano, hay que recorrer. Y con Daniel Osvaldo al lado. ¡No! ¡Ah! Pero con todo... O sea, ya es con lo que directamente... Y lleno que es. Federado, federado. Federado. El tema es que, ¿viste? Si vos tenés un tipo que te contó y dices, ah, boludo, mirá, ahora qué, vamos. Pero es un Daniel Osvaldo que te come la oreja acá. Que es temprano todavía, te dice. No pasa nada. Claro. No amaneció. Vamos, sigue. Y bueno, es jodido. Pero está buena esa copa, muy buena. Es realmente, realmente, pero conmovedor, ¿eh? Realmente, cuando... Porque en la otra copa, en la final, Zalate, el equipo de Zalate, la crema. La crema. Ah, sí, la crema. Villa Lañata, la adicción. Ganó la crema. Ganó la crema. Sí. Claro, porque contra Villa Lañata, que tenía un cuadro también, ¿no? Villa Lañata y la adicción. Sí, bueno, tenía... Pero bueno, la crema tenía Zalate en brazo largo. Ah, claro, la crema, Zalate, brazo largo y en la niata no. Y en la niata no. Señores, llegó el invitado, así que... Jugador de bowling. ¡Aplausos! Jugador de básquet. ¡Bravo! ¿Cómo estás? ¡Bravo! Y es impresionante... ¿Es modelo? Es modelo, sí, señor. Mirá, qué camisorla. Yo te digo, mirá, no sé si es modelo, pero no le pongas cerca a tu señora. Así que... Yo escuché que usted en Uruguay... No, pero no por él, ¿eh? Por el apetito de tu señora. ¿Qué me dice? No, que el señor se comenta, cuando yo voy a Uruguay, que a veces voy por motivos laborales, que usted fue modelo en Uruguay... Ah, perdón. ...de clínicas estéticas, donde se ponía la foto antes y después, ¿viste? Sí. La foto era durante, o sea, era durante. ¡Ah, claro! Durante el proceso de embellecimiento. Claro. ¿Es verdad esto? Es como antes de arrancar. Es verdad. Y a veces hacía mucha el antes. El antes. El antes, claro. Sí, claro. O sea, te toquetean un poco con hialurónico, con torno... Un toquecito en la boca. ¡El antes, Juanpi! ¿Qué hay? ¿Qué hay abajo del tegobi? ¿Qué hay abajo del tegobi? No, hay un montón de comida, hay de todo. Hay restos. Hay restos de cosas que tampoco vamos a... Nada. No vamos a arrancar con la pelotudez de Feliz Día del Humorista ni nada de eso, porque estamos los huevos rotos. Pero Feliz Día del Humorista. Exacto. Pero igual. Igual. ¿De qué cuadro sos? Ya la primera que te quiero preguntar. Acá, acá... Para que ya... No, no, no. Al hueso. Ok. Boca Juniors. Boca Juniors. La última vez que viste a Boca en la cancha. ¿Cuánto quién? San Martín de Tucumán. Creo que antes de la pandemia. No, no, pero... Potente. ¿Jugaba Osvaldo potente? Ya estamos hablando de... Hace un tiempo que lo vas a... Fíjate a Nicolau. Fíjate a... Después de que me invitó a una marca, sí, ahí... Aparece la viva. Ahí está. Ahí está. No, igual no... Incha auténtico, ¿eh? No, no, no. Ya abre una puerta que a mí me gustaría un poquito... Fisgonear. ¿Sí? Si usted me permite. Fisgonear. Porque yo veo muchos influencers, instagramers, youtubers, streamers y demás categorías nuevas que cuesta a veces a uno que clasifican. Muy propensos, muy amigos del Cangelori. Sí, sí. De la foto, en supuesto. ¿Algún producto que a veces le ofrecen y te dicen, no, eso no lo hago, no me gusta? O agarra... Si vienen arriba, agarra un rayo. No, no, no. Morphe, eso trato de que no, pero porque... No rinde. Porque después como le pido a una marca, no, mi historia vale tanto y anoche subí un pancho. Por dos milanesas en la pantana. No, claro. Bien. Hay que cuidar un poco, pero... Pero si la marca dice 50 lucas gringas... Sí, obvio, no, pero 50 lucas gringas... Esa sería la verdad de la milanesa, ¿no? Sí, 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 lo que sea. No, ah, vos decís por el producto, para cuidar mi imagen... Exacto. No, este... Ah... Sin dar nombres para no herir susceptibilidades. No, la... No, creo que no hay marca que haya dicho no por el... Hasta nos ha dicho que no nunca. No, y si está la viva... Estoy pensando, si es muy de reten y capaz, pero... Hay que aprender que a cada marca que uno le dice que sí, le está diciendo que no a todo el resto. Claro. Es impresionante. Esto en el lápiz de oro... Exclusividad. Pará, pará, pará. Lo que acaba de tirar... ¿Exclusividad? Sí. ¿Exclusividad no? Pero... Sí que esconde muchos no. Claro. Yo voy a tirar el producto, pero usted me diga, sí, no. Pero si estás en la lona, sí, a todo. Yo soy un CEO de máquinas de flit. ¿De? Máquinas de flit. Ah, el pulverizador. Yo voy y le digo, mire, señor Juampi, lo vimos usted, la imagen, usted nos vio... Es el perfil nuestro. Es el perfil. El perfil nuestro, para que el émbolo, viste, que va con émbolo y tiene un depósito, una sección chiquita, hermoso. Es una lata de arvejas. Agarra máquinas de flit. Yo creo que puede haber un doble mensaje ahí que me sirve también. Mirá cómo espolvorea, mirá cómo bombea. Mirá cómo bombea. Hay algo que lo podemos capitalizar de otra manera también. ¿Bolsa de agua caliente? ¿Bolsa de agua caliente? Porque este es el producto para cierta edad. No es juvenil, no es juvenil. Yo todo, viste, lo llevo para el mismo lado. Entonces, de vuelta, mirá cómo te calienta la noche, mirá cómo te calienta la cama. Este es el pensamiento de un depredador. El eslogan... Este es el pensamiento de un tiburón que huele sangre. Se acudió siempre. Olvidate. Siempre encuentro motivos para sí. Sí. Es un toro insaciable en un rodeo. Yo creo que... Pero vacunó más gente que el Hospital Fernández, chicos. Sí, lo estoy diciendo con total seguridad de lo que hablo. Sí, es periado. Olvidate. Ahora, si aparece la viva... A mí me ofrecieron hace poco la publicidad de un supositorio empanado. ¿Cómo? Mirá, sabés lo que rafa. Como viene el langostino empanado. Exacto. ¿Y cuál es la ventaja? Y estaba la viva. Yo dije que sí. Sí, no sé. Son chinos. ¿Qué crees? ¿Como un panchito así? ¿Eh? ¿Como un panchito? Después te muestro. Como una mini rechichita. Después te muestro. Sí. De copetín. Como un rechichito más pequeño. Sí, no sé. Claro. Raspador. Claro. Como pasillo de salpicré. Exacto. Muy raspador. Que pasás rápido y te dejás toda la dermid. La frascallita. Sí. Es jodido. Le agarró viaje. Y acá esto preguntamos habitualmente. Disculpen si me... Bueno, bueno. Dale. A veces el producto que a usted no le va a pasar porque esto es una persona joven que era... ¿Qué? 36. Es joven. Pero acá vienen actores. No sé. Está bueno, pero muy bien mantenido. Tengo un momento que me meo mucho. Ya es momento de revisar. No, pero eso no pasa. Él se caga dos por tres y nada. Para nosotros ya es normal. Perfecto. Lo traemos. En cierta edad, que acá hemos tenido un Moldaski, un Goiti, que hemos tenido ya gente un poquito más grande. Agarra un pegamento para dentadura postilla, te agarra un pañal geriátrico, agarra eso. No me lo han ofrecido. No me lo han ofrecido, pero te lo... Espera, espera. De espalda, de espalda, de espalda. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero oye, qué chico. ¿Cómo le vamos a decir cuánto de espalda? De espalda. De espalda el recorrido. De espalda, o sea, eso le va a empezar a caer. No ocupamos para arriba, para la duda. Tampoco me va a cancherear, pero en dos minutos me cago encima. No, no. ¿Eras más de Casi Ángeles o verano del 98? Es hermosa la pregunta porque esto lo que abre es el alma del invitado. Bien, bien, bien. El alma del invitado abre. ¿Más de Casi Ángeles o verano del 98? No, verano del 98. La, 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 la. Sí, Nahuel Muti. Yo, yo... Chicos, pónganle muelita al que le están entrando, ¿eh? Porque está sufriendo con un condenado. Juan Ponce, Luis Fonsi. Luis Fonsi. Luis Fonsi. No, unas calenturas lindas. Que soñabas con Culiar, yo a esa edad todavía no. Ah, claro. Tomás es el de verano del 98. Claro, Tomás. Luis Fonsi es el... Luis Fonsi es el... Luis Fonsi es el... El despacito. Ah, sí, sí. Luis Fonsi es el... Luis Fonsi es el... Evitemos nombrar cantantes. ¿Por qué? No, porque... Porque el señor es como un sable. Porque este hijo de una gran puta arranca a cantar. Sí, sí, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Evitemos a toda costa. O sea, tenemos un rodeo. Es todo. Sí, discursivo. Sí. Pero por lo menos cantando va más directo que la vuelta que pegó recién para el chiste. No, no. O sea, no, eso... Qué bien. Es más, quisieron, dijeron, vamos a recortar para hacer un posteo, pero es casi un largometraje. Es Ben Un. Es Ben Un. Claro, claro. Es Ben Un. Los chicos de redes, no hay forma de eso de achicarlo. Les quiero decir algo. La primera, mandanos tu audio al 155586-1195. No lo vamos a pasar ni en pedo, pero mandalo. Y nos queda de recuerdo. Y también nos pueden ver por YouTube, Twitch y TikTok y DirecTV a través de los canales 127 y el 1127, que es el canal de la inflación. Porque es el que se disparó. Se fue. No lo bajaron más. Exactamente. YPF escuchó al público y lanzó la nueva camiseta de Franco Colapinto. Canjeala con tu punto de servicio en Estaciones YPF y alentá a Franco en su próxima carrera. Descargá la app YPF y conoce las estaciones adheridas. Mirá. La energía argentina es impresionante. Pero la tuya es inagotable. Seré un soñador, pero están para un pulito esta noche. ¿Quién juega un martes a las 11? ¿Te faltará uno? Colapinto sigue brillando en el automóvil. ¿Qué crack este pibe? ¿Llenamos con Infinial? Dale, quiero la potencia de Colapinto. Papi, me tenés que llevar a fútbol. Me tenés que llevar a Emma, Juana, Vicente. Roberto, vamos a necesitar más energía. YPF. Energía a la altura de tu energía. YPF. Energía Argentina. ¡Sí! El petróleo puso un pie en este programa, señores. A preparar los bolsillos, ¿eh? Porque se viene. No, aparte lo bueno es que se fue a un cliente por algún comentario desafortunado, pero se va a uno y vienen dos. Y vienen dos. Exactamente. Esto no corre ningún riesgo. Le vamos a contar a Juanpi, que nosotros tenemos un grupo de inútiles muy selecto y purificado, tanto como la marca de Pablo Escobar, que cambió esta sección y, bueno, no es efeméride. Son cosas que pasaron un día como hoy, pero de otro año. Que son los mismos que decidieron poner el chat a la espalda de ustedes. Exactamente. Son los mismos que después... Ahí está. Son los que se ponchan en el control y ahí están saludando. A veces hay unos, a veces hay otros, van rotando. Es todo muy informal. La verdad que es todo muy desplorijo. Pero bueno, nosotros le seguimos dando. No, 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 no. Nos queda de otra cosa. 26 de noviembre. Sí, sí. Bien. Un día como hoy, pero de año 1971, en Afganistán, en el estado de raja rajada, el modisto Yasser La Japa Bucal presentó un chaleco que es un boom. Muy bueno. Un boom. Explotaron los comentarios y un éxito total. Hoy es el Día Mundial, lo dijimos cuando arrancábamos, el Día Mundial del Humorista. Sí, y no sé si tendrá que ver con el nacimiento de Fontana Rosa. Tiene que ver con el nacimiento de Fontana Rosa. Como es mundial, dudé, pero seguramente y bien merecido sería que sea el Día del Humorista por el Roberto Fontana Rosa. Es por el natalizo de Roberto Fontana Rosa, pero me parece que Roberto Fontana Rosa trascendió ya las fronteras de nuestro país. Sí, por eso que usted dijo Día Mundial. Y pertenece a todo el mundo, a todo el mundo. Mirá qué lindo lo que hicieron. Hoy se conmemora el nacimiento. ¿Qué pasó? Esa porquería que pusieron. ¿Qué pusieron? Ah, una sonrisa hicieron. Qué bien, chicos. Qué creatividad. Homero Simpson. Homero Simpson. Homero Simpson no es un morir. Ah, está robado. Porque dice Notiamérica.com. ¿Con qué manga dijo de puta? Borraron. O sea, copiaron esta verga. No, no duda para más. No, sáquenlo, chicos. Ahí. Sacá eso. Bueno, hoy se conmemora el nacimiento de Pablo Bruce Perillo. Le mandamos un abrazo. Es el doble de Bruce Willis. Que, bueno, hasta diciembre hay laburos seguros. Después hay que ir viendo. También le está poniendo un billete acá. No, Bruce. Viene, viste. No, por eso. Yo digo lo siguiente. Poquito. Viene para abajo. Está medio para atrás, pobre. Sí. Lo hemos visto en tan lindas películas. Yo pregunto lo siguiente. Sí. Justamente la otra vez decía. Y temo que esto alguien lo escuche y lo robe. Porque es muy común que nosotros tenemos gente aquí que es muy ávida de tomar ideas que escuchan. Sí, obvio. Yo pensaba, ahora que adelgazó Luis Miguel, hablando de dobles. Luis Miguel te pega una adelgazada, se va a una clínica dos meses, tiene una novia más joven que le demanda. Entonces el tipo va, le preparan unas alimentaciones especiales. Ahora el doble de Luis Miguel que la venía batallando. Sí, no. Haciendo eventos. Tiene que comer fideos. Sí. No tiene. No, no. Ni la motivación. Hidrato de carbono. No, no. Tiene que comer hidrato de hidrato y tiene que ponerse. ¿Qué hacemos en ese caso? Tiene que ir a los eventos corriendo. Sí, claro. Claro, está muerto. Pensemos en el pobre, el tipo de crecer el pelo a un Willy. Tiene que cambiar los talles de traje. Para mí es una gran idea para una serie o una película, pero no la quiero contar al aire. No, obvio. Porque en la Habana es para él. Obvio. Pero no, no, obviamente el doble de Luis Miguel tiene otro... Vos temés que se pegue un corchazo el doble de Luis Miguel, el doble de Bruce Willis para... Para empatar un poco el estado, decimos. Usted si tuviese que ser la vida de alguien, ¿a quién cree que podría usted emular? Y yo creo que un Gerard Piqué por el parecido, ¿no? ¡Muy capaz! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! Atentro, Shakira, atentro. Termo, Gerard. ¿Cómo? Termo. Sí, un Stanley, ¿eh? Sí, es un Stanley cromado. Es una imagen no retornable. Genial. Lo decís con mucha convicción. O sea, no es... Es data de primera mano. Fue viril, fue viril, fue viral. Fue viril y viral. Fue viral y viril. Sí. Las dos cosas. Algo así. Y si no da el presupuesto, la de Toti Pazman. ¡Bien! Es Toti Pazman. Sí, tenés que bajar, tenés que... No, tenés más. Sí, yo ahí metí con la pelea con Maradona, no sé si te dan esto, pero bueno. La tenés adentro. Sí, sí, ya... Yo si le sirve, yo lo puedo escrachar en una conferencia de precios y la tenés adentro. Ah, no sé al digo, pero te lo haces. Claro, sí, 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 sí. Sí, sí, la podemos hacer. ¡Cállelo, dos paneles! La podemos hacer, ¿eh? Te van a llamar, te van a llamar. Es buen castinero. La podemos hacer. Te van a llamar, seguro. Tiene ojo por el casting. Bien, me gusta. Hoy se celebra también el natalicio de Almendra Gutiérrez, quien pudo amamantar sin estar embarazada, creando así la leche de almendra, que es muy proteica. Muy bien. Ojo, puede ser Almendra jugador de Racing. No, precisamente esta es de Almendra Gutiérrez. Parece que el jugador de Racing tiró por otros lados, pero bueno. Son distintas dietas. Bien, hoy es el Día Mundial del Químico, chicos. 20, perdón, 26, ¿no? Sí. Acá iba un montón. Le seguimos. Que cayeron enredadas. Le mandamos. Es verdad. Es verdad. ¿Qué es esa gráfica? A todos le mandamos. No, esto no. ¿Qué es del BG? ¿Qué es esto? Bueno, pero queremos... Notamérica de vuelta. Había cómo se saludan los químicos, ¿no? ¿Cómo se saludan? Ha sido un gusto. Ah, muy bien. La verdad que estuvo ocurrente acá. Sí, yo la verdad que eso ni trato de entenderlo. Mirá cómo... Bien. ¡Los odio! Puede ser un dúo, ¿eh? Muy buena. Aguantame que cobre. Muy buena. Puede ser un dúo, ¿eh? Sí, sí. Ojo, ¿eh? ¿No pensaron? No, no, no. Este es un chiste buenísimo. No sé si usted... Ah, contale... Contale el de Sancho Panza. Porque a mí es el mejor chiste. A ver. Oh, sí, sí. ¿Por qué Sancho Panza era gordo? ¿Por qué? Porque comía conservantes. Claro. Claro, claro, claro. A mí me encanta. Es un chiste químico. Sí, sí, sí. ¿Tenés chiste de químico? No. No. El de la Z. Está muy bien. Contale el de la Z porque así ya terminás esta verga entera. Bueno, es un chiste que les cuento a todos los invitados, que es mi preferido, que es un amigo le dice a otro, che, ¿sabés qué? Me regalaron un montón de plantas y no sé dónde ponerlas. Y el amigo le dice, ponele macetas. Bueno, me regalaron un montón de plantas y no sé dónde ponerlas. Perfecto. Muy bien, muy bien. No, 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 no. Nota esa risa de compromiso que no es necesaria. No, no, no. No es necesaria. No quisiera decir mucho. Sí, 50 químicos, 50 físicos. ¿Por qué? Científicos. Tremendo. Bien. No quisiera a un show suyo y que me haga la rutina de Pumito. No, 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 no. No, 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 no. Y acá somos muy... Voy a proteger. Custodiamos los derechos de autor. Voy a proteger. Sí, sí. Mi público lo voy a proteger. Es bien, me parece. Hoy seguimos con esto del 26 de noviembre. Es el Día Mundial de la Paleta Sanguchera. Qué noble, qué rico. Muy noble y además que en una fiesta siempre te sirve para colarla como un apococido. O en la roticería te la meten en la tarta de jamón y queso. De jamón y queso, exacto. Un día como hoy, pero del año 1865, se publica Alicia en el País de las Maravillas del escritor británico Lewis Carroll. Maravillosa. Sí, y gran película también que hizo Tim Burton. Sí. Es el Día Mundial, espera porque la están imprimiendo, Día Mundial de la Depilación de Pecho. Ah, bien. Bien, bien, bien. Hoy, sí, hoy, ¿quién? Juanpi está bien, ¿eh? No, no, ¿qué? Ah, ¿te depilás el pecho? Yo me depilo el pecho. ¿Y hasta dónde? Mirá, 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 mirá que te tiene. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué te tiene? Bien. Bueno, también. ¿Eh? No, no, no. ¿Hasta dónde va el pecho? Yo no voy a entrar en esto porque estoy en la misma condición del pecho, ¿eh? Yo te... ¿Eh? Le das la mano y yo tomo el... Sí, no, no. Yo me depilo todo. No, no, yo no me depilo. ¿Usted se depila, Ever? Yo creo que hay un bigotito igual ahí abajo. Ah, ya no. Noto, porque noto, noto esa creatividad. No, pongo más blanco. Fui primero ahí abajo y después... Le doy forma con un... Me regaló un aparato. Ah, muy bien. Que es para bordear, una especie de bordeadora. Ah. Bueno, eh... De mano. Y me pareció una gracia, un chiste. Lo hice un tiempo, no lo sostuve. Se ve que usted tiene buena información. O estuvo con Olga o ella le contó. Y lejos de hacer... No, pero la veo que se tiene todo paspado. Y digo... Debe ser la virulana que... Un bigotito hitleriano a veces. Sí, a veces... No, a mí fue una especie de homenaje. A vos mismo. A mí mismo. Claro. Un poquito más narigón, ¿no? Porque si no... Si. Si no... Una vez me gritaron en la cancha, desde el costado, me gritaron, narigón, me dijeron. Tu nariz es el estuche de la mía. No. Muy fino, ¿eh? Fino. Muy fino. Me han dicho cosas más horribles, pero esa me dolió. Oh. Esa no te quedó. Yo no me autopercibo en narigón, pero sé que el tipo sí. Claro. Es seguro. Yo creo que la ira lo llevó a confundir. Hay que ver el ángulo. Muchas veces las gafas dejan a la Nappian Offside. Porque la sobrera... Tengo un amigo que cuando se pone, aparece. Claro. Está un poquito más desapercibido. Si no, está desapercibido. Es como que le pones un marco al cuadrado. Claro, claro. Se me saca y cambia. Él le saca los lentes y es Jim Carrey, pero creado a Don Saturno. Puede ser... Tenés cosas, Jim Carrey. Es verdad. Tiene cosas. Yo el tema que tengo es que si me saco los lentes, no veo nada. Si pueden... Queda como el de Kung Fu. Pero ya cuando los pongo, cambia la historia. Aparece de nuevo la claridad. El maestro de Kung Fu. El maestro de Kung Fu, viejo culo roto, si los hay. Te estás presentando... ¿Qué vas a preguntar? ¿Con qué juega de...? ¿Qué pregunta boluda hacen? No, te quiero dar una mano. Armá una pregunta. Te quiero dar una mano. Escuchame, este finde estás en algún lado, querés venderte. El domingo estoy en Montevideo. ¡Eh! Si era en la frontera, porque... Y cuando vuelvas vos no va a quedar nada para escuchar. ¿Cuándo qué? Cuando vuelvas vos. Claro. Bien. ¿A dónde vas a él? Al movie. Al movie, señor Boca. ¿Y el verano tenés planes? Sí. Sí, con tu mujer. ¡No! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Pero para, 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 para. ¿En qué quincena? Porque yo no salvé la primera de enero. Yo me voy a quedar los padres. Sí, por eso, ya sabía. Por favor, por favor. Esto, esto, esto es una sola cosa. Que el señor conoce la dinámica de este programa. La conoce claramente. O le han contado. Porque, tac, tac, entró rápidamente. Sí. El señor fue uno de los Taxi Boys. Uno de los últimos Taxi Boys. Sí. En vida. En vida. Es hermoso el homenaje que acabá de hacer. Permítame, lo voy a saludar. Es hermoso. El resto. ¿Lo ganaron? Cuando hubo esa juntada, última juntada para hacer un programa de humor en aquel video match. Sí, un último intento, un último intento. Último intento. Y fue uno de los Taxi Boys. Que no cualquiera entra en los Taxi Boys. Es como un casting exhaustivo. Exacto. Obviamente que no. Tenía otra propuesta, pero acepté esto. Y ahí murieron los Taxi Boys. Sí, ahí bueno. Vamos a seguir con esto, así se termina. Hoy se celebra en Argolla Empalada, localidad que se encuentra en la frontera entre Nicaragua y Honduras, el Día de la Merluza Cejona. Es una fiesta en donde los nativos consumen la Merluza Cejona durante tres días y tocan instrumentos de cuerda, temas de Frank Sinatra y Pablo Ruiz, que es un hermoso maridaje. Sí. También un día como hoy, pero de 1995, se enfrentan por primera vez en un campo de juego los delanteros Enzo Francescoli con la camiseta de River y Diego Maradona con la de Boca. Fue un superclásico del fútbol argentino con un aburrido empate 0 a 0, pero bueno, con la pasión de ver a estos dos cracks en un partido y este abrazo. Le mandamos un beso a Enzo, que dos por tres me dijeron que... Vamos, Enzo, ¿cuándo viene? Que mira. No, mira, Enzo, mandamos un beso enorme. Le mandamos un beso enorme. ¿Qué gustan las rarezas deportivas? Porque algo de deporte tiene que haber acá. Obvio, obvio. Un chispazo, una verdad, una pincelada. Obvio. No puede ser, yo el otro día razonaba, alguien lo dijo también, no es muy original, que en la defensa de Boca haya un blanco y un rojo. O sea, es un poco que el técnico ahí debería meter mano. Es verdad, es verdad. Tienes razón, señor. Y Saturno fue el único jugador con nombre de planeta en Boca. Eso también lo leí hace poco. Estadística de Carucha me dijo, Saturno fue el único, hasta que entró Orión, que no es un planeta, pero es una constelación. Claro, muy bien. Sí, 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 sí. Disculpe, yo sé que... Carucha, Carucha, Carucha que estuvo el otro día, ¿les tira estadísticas a usted? Carucha es un tipo de... Estadista, un gran estadista. Es un gran estadista, que siempre te aporta algo cuando vos estás en la zona. Bien, está muy bien. Orión vino a... Digamos... Lo está armando, lo está armando, ¿no? Lo está armando. No, no, porque no le sale lo del tema del planeta. A constelar. La constelación de estrellas. Orión, no es un planeta. A amalgamar la constelación de estrellas. No utilices palabras difíciles que no sabés qué significan tampoco. Sí, sí, el cinturón de Orión. Claro. Después, sopa de Orión. Bueno, eso es en Francia. ¿De Orión? ¿Qué? ¿Cualquier cosa? Oñón. 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 Cebolla. Cebolla, sí, sí. Oñón, con L. Bueno, sí, sí. Un día como hoy, pero del año 1988, nací el arquero Morsilio Benoxo. Figura del... Benoxo o Benoxo. Benoxo. Morsilio Benoxo. No con Eli, chicos. No, no. No piensen mal. Es con Eli, como Bencilio. Fue figura del porón gasa de Fútbol Club y modelo de lencería masculina comestible. Fue el único arquero que hizo estas dos... Estas dos... Disciplinas. Disciplinas. Bien. Y hoy... Disculpenme, pero tranquila Gutiérrez pudo tranquilamente haberlo emulado. Sí. Sí, bueno. Lo que pasa es que el tema es que no pudo atajar ahí porque no lo dejaron viajar con el pretal. Él tenía un pretal para llevar eso. Lo llevaba. Sí, exactamente. Y un bozal, porque te tiraba el tarascón cuando pasaba. Bien. Y hoy en la Sociedad Protectora de Animales se celebra la fiesta nacional del primer celo. Así que se celebra, obviamente, con una suelta de globos. Qué lindo. Qué lindo. Bien. Estas son todas las cosas que pasaron un día como hoy. Sí, sí, sí. La verdad que son muchísimas. Sí, sí, sí. Me cansé. Bueno, ah. No sé si están listos los comentarios. Ustedes saben que yo... Saben ustedes. Yo me dedico. Reviso un poco los comentarios que la gente publica cuando vuelve a ver este contenido, que realmente es imperdible, en YouTube. Entonces, como me dijeron que tienen que decir YouTube. Entonces aprendí. Bueno, entonces los fui levantando algunos y me gustaría compartirlo con ustedes. A ver. Que entre todos analicemos a ver qué opina la gente cuando nos ve, cuando nos vuelve a ver. Por ejemplo, Polaco Forming Handball 2192. Dice, qué viejos prostáticos divinos podría escucharlos eternamente. Es un piropo, pero a su vez también una especie de... Es una realidad. Es una realidad también. Algo tiene que ver, ¿no? Algo de realidad. ¿Vos te hiciste ver la próstata? No. No. Vengo cero kilómetros, no. Yo sí, ¿eh? Nunca un dedo, nada. Pero te tendrías que hacer ver, porque eso... Sí, lo sé. Obviamente. Tengo que ir al médico a hacerlo. Corresponde. Yo tengo un mecánico. No sé si es lo mismo. Pero tengo miedo a la foto. Ya lo comenté. Tengo miedo a la foto. Cuando te duermen... Pero te duermen, no. No se falta que te duermen. Y él necesita ser dormido. Este es el ojete de... Sí, te duermen. Él es el... No, eso es para... La próstata no, pero la colonoscopía, sí. Pero la próstata no. La próstata no. No, igual, igual. Si usted se fue a hacer un control de próstata y lo durmieron, lo estaban... Sí, sí, ya. Lo voy a hacer. Por lo menos lo voy a hacer. Es por operar. Me convencieron, lo voy a hacer. Ahora. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Toma el médico, toma el lado, toma el lado. La próstata es igual, ¿no? Hay guantes, igual. Para que tengas una idea, mirá. Sería esto. Por eso hay que depilarlo. Siempre dicen. Bien. Y ingresa. Bien. No te lo voy a cortar. No nos vayamos por las ramas, porque esto es muy difícil, Juanpi. Acá llevar a ver el tema. Verás vos que es muy complicado. Próximo mensaje. A ver. Dice, escuchá. Humor tan básico que retrasa. Crudo. Rayando en lo chavacano. Me encanta. Bien. Son contradictorios totales. Son contradictorios. Pero me gusta. Total. Pero le gusta. Le gusta. Le gusta. Así que, bien. Final inesperado. Final inesperado. Bien. Otro, por favor. Tire. Este lo manda. No llego a leer el nombre. En Xoy. En Xoy. 78-12. De otro país o de otro planeta. Nombre de terrorista. De otra galería. Nombre de terrorista. ¿Usted maneja? ¿Usted renovó el registro? Perdón. Por la distancia. Sí, señor. Sí. Perdón. ¿Renovó el registro de oro? ¿O tiene un amigo en la municipalidad? En contrario. Tengo. Tengo ese dato que por ahí. En Tampeale, en Tampeale. Tengo contacto con la santa. Está envuelto en papel film. El registro. Escuché. A ver. Ves, me lo sacan. Para que yo no lo vea. Sí, no se lo saquen, chico. En Oxi. Tengo alarma para ver el programa. Nunca creí llegar a esto, pero mi cerebro es igual al de pupito. El falso. Ah, mirá vos. El falso. Pero no habla de él, habla del otro. Le pedimos al próximo comentario que no sea más largo porque ahí si no, no hay chance. Sí, porque mientras más largo más chico. Mientras más largo más chico. Mientras más largo más chico. Mientras más finito, viste como es. Claro. ¡Ah! Opa. Fabián García 4557, hace cinco días mandó esto y dice, yo quiero acotar que este programa tiene el mejor humor y información real de deporte de toda Sudamérica, un fuerte abrazo desde Perú. Bien. Me gusta, me gusta. Un abrazo de forma a los hermanos. Vamos a ir a… Se repite un patrón de la gente que escribe que es un nombre y cuatro números al final que pone la clave del celular que pone. ¿Cuál fue su nickname más curioso? ¿Usted ha llegado a chatear en ciber? ¿Ha tenido un nickname así picante? Tratando de recordar… José Penal. No, a mí… Un estando romántico, viste, que pone libertad, justicia, divina, viste, están esos que son medio románticos. Estando que son medio… No, siempre fui muy básico. Mi nombre es básico. Juan González, imaginate yo soy Juan González, que ser Juan González en Argentina es como vivir en Nigeria y que te digan el negro, ¿no? No, no, no aporta información. Claro. Y siempre traté de buscarle vueltas al Juan, por eso es Juan Pidón, que mucha gente se confunde, Juan Piñón me dice… Sí, Pijón más que… Juan Piñón, claro, pero no. Yo tenía uno de la Pupito 22… 22… 22… Ah, 22 son las que decimos… En una frase clavás 22 mínimo. 22… Pupito 22… Qué lindo. Y hay más mensajitos, por favor. Mirá qué lindo. Gianni Catalani, 5269, vergüenza ajena, me suscribo. Me suscribo. O sea, fíjate cómo los mensajes son antiguos todos. Como este, hijo de puta. Nos ve gente muy ambigua. Sí, nos ve gente ambigua. Y alguno más, a ver, tenemos… Mirá, dice, el mejor programa de streaming que hay. Hay que hacer un monumento al que inventó Internet. No dependemos nunca más de los canales de aire. Esto nos va a enemistar con los canales de aire. Guarda porque era Icardi, me parece. O Icardi. Guarda que… A Cardi. Pónganlo de nuevo, a ver, por favor. También terminado con un par de números al final. Omar Zacardi. Omar Zacardi. Omar Zacardi. Omar Zacardi. Ahora, ¿quién inventó internet? Nos lleva a un terreno que nos obliga a investigar. Omar Zacardi y ustedes tres. ¿Quién inventó internet? No podríamos hacer el monumento a priori porque no sabemos todavía a quién… ¿A quién se debe vocación? Salgo que hagamos, como muchas veces vemos, un monumento medio random que pueda abarcar distintas figuras. A atribuirse a varias cosas. Viste que vos es el de Gallardo, no es Gallardo. Viste, parece Guillermo Guido. O sea… Para que me tiren los huevos de un Velociraptor. Le hicieron. Se tendrían que limar un poco, ¿no? Sí, lo que pasa es que dicen que fue una opción y elección de la escultora que hizo ese… Que le pidieron eso. Le pidieron eso. Le pidieron mucho huevo. Mucho huevo. Hacerlo ocultó. Hacerlo ocultó. Sí, porque… No, no, no. Es huevo. Huevo bronce. Es más de huevo que de pica. Sí, es verdad. Ah, ok. Es verdad. Sí. Es verdad. Ahí hay una varicocele mínimo, ¿eh? Mínimo. Sí. Hay una vena que… Sí, hay una vena que se… Aparte que se nota. Bien, bueno. Y terminamos hoy más. A ver, acá está. Ahí está, a ver. Ah, este me encanta. El programa más grande. Do mundo. Qué maravilla. Y ahora, 20 y 24 de noviembre, yo al escuchar, me das felicidad. Abrazo enorme. Aguante gambeta. Todos extraordinarios. Bien. Perdón. ¿Quién es? A la más Ferreira. Esto. No, a la más Ferreira. Es que es el mensaje. Mauricio Fischer. El mail. Va a estar presente en la final. El mensaje. Mauricio Fischer. Le mandamos un saludo. Va a estar presente en la final. No, esto ya se dice. Sí. Y acá me mandan uno, último momento, Verónica que nos está viendo, dice, leete este chiste. Me dice, ¿cómo llamás al Rey Tután para que venga a tu lado? ¿A quién? Al Rey Tután, ¿cómo lo llamás para que venga a tu lado? Está servido, sí. Está servido, está entregado. Está entregado. Tután, come on. ¿Sabés qué no? Era tan pelotudo que no lo alcancé ni a razonar. No lo manda, 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 no lo manda. Te lleva al precipicio del remate. Plano. Pero no lo culpe, no mata al mensajero. No mato a nadie, no. Es Verónica. Es teóricamente Verónica. ¿Sabés que lo escribió este hijo de puta en la casa? Están mateando la mochila de tu pibe acá. Ah, sí, porque ahora trae a la familia y parece que, parece, aparentemente, en la primer, en la primer, en la primer semana. Mostrá, no, mostrá, no, mostrá, porque si no. No, no. Ah, no. Estaba algo pegajoso. No son los mocos de manzana. Y dije, no me diga que, no me diga que. Aloe vera. ¿Quién dejó el aloe de los alumnos que estuvieron aquí? Claro. A ver, póngame un poquito. No, no, me parece. Aumenta, aumenta. Esto se viene, ¿eh? Sí, sí. Se puede tomar, se toma. Ahí hay jugos. Gracias. Pero llévatelo, llévatelo, que después te cura todo. Te cura todo. Juanpi. Igual tiene un evento, después te aviso porque va a llegar todo barnizado a la cara. Estoy 15 minutos más joven. Claro. Perdón, ¿eh? Pero es otra cosa, ¿eh? No, levanté. Te estiró. Gracias, Juanpi, levanté, levanté. Te estiró los ojos, ¿sí? Levanté. Llévatelo, que después tenés muchos departamentos, Juanpi, ¿eh? Esto. Y porque la aloea tiene muchas propiedades, como dice. Hijo de puta. ¿Qué, boludo? Hijo de puta que... No sé si... Pero bueno. Llegó el Ciber Monday. A Lux Toff, señores. ¡Sí! ¡Claro que sí! La marca de herramientas elegida por los argentinos te ofrece descuentos de hasta el 40%. ¡Guau! Y mucha, pero mucha financiación. Vos que te la das de hombre que resuelve y que tirás la de humo cada vez que tenés que arreglar algo en tu casa, este es tu momento. ¿A mí me decís? Sí, claro que lo tengo. Vas a encontrar desde hidrolavadoras, termos y mates, vasos térmicos, taladros, amoladoras y mucho más. Cambio. Seguinos en Instagram y en TikTok como Lux Toff y enterate de todos sus lanzamientos. ¡Lux Toff! Las herramientas con potencia. ¡Qué buenas que son! Que están largando ahora la bordeadora pubiana, esta que hoy hablábamos, que es muy linda. Es de mano. Muy manuable, exacto. Y la conectás en el encendedor del auto. ¡Bien! En un semáforo, en lugar de mandarte los dedos al horno, te haces un corte. Es como la... Y en un peaje, tira de cola. Bien. En un peaje, obviamente. Le sacás las pestañas al ojo. Ahí. ¡Obviamente! ¡Obviamente! Prepárese, González, porque viene un momento del programa en que... En el que se me congela todo el cuervo, porque yo estoy a nada y ya no entiendo porque todos tienen saco. Yo estoy frenando. El aire de pecho. Le voy a... Le voy a... Le voy a... Ponéselo en 17, porque lo tuve. He decidido un grado, pero... Esto termina en un broncoespasmo, ¿eh? Sí. Voy a ponerme la... Cúrase. Para que me... Cúrase. Para que sea. Para que... ¿Qué es esto? Estamos bien, estamos bien. Bien. Ahora vamos a conocer su inconsciente. Ahora vamos a... Ahora aflora su inconsciente con estas preguntas. A ver. A ver. ¡Eh! ¡Eh! No, no. Estamos bien. Vamos. Yo me la cogía. No, perdóname. ¿Qué dijimos antes cuando estábamos allá en la oficina? ¿No dijimos que en el top 3 lo arrancabas vos con Juanpi? ¿Yo lo arrancaba? Sí. No, no lo dijimos. ¿Vos estabas? Sí, yo estaba. Puta que te ha reparido. Ahí apertó el balde. Esta sección es muy linda, pero antes te vamos a mostrar el arte digital que desarrollaron. Perfecto. Una vez en el sal. Una vez en el sal. Una vez en el sal. Mira, pelado. La de concha de tu hermano. Mira, 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 mira. Mirá lo que sé. Es hermoso. Está hecho íntegramente rodado en un pizarrón. Muy bueno. Sí, tenés que satisfijar. Descarrín Infante. Pero bueno. Impresionante. Hermos. Hermos. Más largo hoy que nunca. Bueno. Top 3 para Juanpi. Arrancamos. Comidas para pedir por delivery. Un top 3. Sabemos que te cuidás también, así que. No, y yo soy muy carnívoro. Carne con algo, ¿viste? Carne con puré, carne con ensalada, pollo, pollo, bife. Percadito. O sea, todo tipo de carne. Yo tendría que estar tirando un chiste en este momento. No, no. No, no, no. No, no, no. Te queremos conocer a fondo. No clavas la hamburguesa con fritas, pide. No. No, no. No es el burger. No, no, no. No, trato de que... Y con lo que veo te gusta el loco. Bien. Oh, bien. No, no. Sí, soy bastante carnívoro. Pero se cuide, pero con ciertas normas de... No, no taca. Escabio mucho. Opa. Tiene compensado. ¿Qué tomás? ¿Pero qué tomás? ¿Vina blanca? ¿Cerveza? ¿Qué tomás? Más vino. Yo lo vi. En la noche ahí. Este... Pero no, no, no. Wisconsin no es la cara de tantos whisky. No. Quiero que me guste. Le estoy dando el... Al gin. Acaso muy whisky. No, no. Al gin sí. Muy whisky. Casi estamos en un nivel coco basile. Casi. Tomo whisky los... Ah, perdón. No, yo no entro en ese grupo porque yo no tomo los whisky. Quiero que me guste el whisky. Quiero que me guste el whisky. De a poco lo voy amoldando. Tienes un canto. Tienes su... Sí. Sí, sí. Tienes su anécdota, claro. Y tiene su ritual. Él... Bueno, vos lo tomás en bata, desnudo, con una vano. Una vano, en el balcón. En el balcón. Ah, la vano en el balcón. En el balcón. En el orto, pensaba vos, ¿no? Una vano en él, hasta el él, tuve un escalofrío. Qué buena pregunta. Top tres frases de entrada para encarar. Un tipo que es un gran encarador y un gran mandador de fotijas. Ah, sí. Es un artesano en... Sí, sí. Ah, bien, ¿eh? ¿Cómo podemos escuchar las dedos? Entiendo el ángulo, tengo media de la luz. Y nunca... Ah, bien. Y él siempre reserva la identidad. No sabés. Ah, bien, bien. Eso es importante. Y ahí hay un dato importante que es no mostrar todo para que parezca que hay mucho más. Por ahí no hay mucho más. Ah, maravilloso. Pero que parezca que hay mucho más. Maravilloso. La sábana, ¿viste? Es por parlo. Es una ilusión óptica, ilusión óptica. Vos le decís, estoy tapando la mitad. Y estás tapando un huevo. Claro, lo ponés como si lo estuvieras arropando. Es una foto mitad, tres cuartos. Una vez escuché decir a una... Mariana Ginzo, una amiga. Sí. Que lo importante de las fotijas, como usted escribe, es poner al lado una referencia. Un paquete de melba, una merengada, un frutigrán. Claro, claro. Porque sola, per se, no dice nada. Claro, es verdad. Si no es una referencia. Es verdad. Entro mucho igual diciendo... La primera tuya, la primera frase que vos decís, bueno, este es el ancho de espada que saco. Soy amigo de Fedeval. Y ahí ya... Es muy linda. Es muy linda. Ya está. Gran apelitador. Soy amigo de Fedeval y... Gran asistidor. Si no comí ahí... Tiro Nicolás Cabré y Benjamín Micuña. Está muy bien, ¿eh? Yo le quiero chupar la pija a cualquiera de los tres. Referente. A cualquiera de los tres estoy para chupar la pija. Mirá. Qué lindo. Porque está... Qué rico. Porque está muy cerca de... Hay todas. Ahí ya... Con una chupada de pija, podés decir... Tenés el menú vos, sacamos el menú. Comí todo esto. Comí todo esto. No sé si... El menú. El menú de Cristóbal. Es como sentarte en un tenedor libre de Belgrano. Esos chinos que comes todo. Comes una milanesa, ravioles. Claro. Mezclás todo. Pero bueno... Muy directo así. Sí, sí, sí. Hablando del tema, porque... Usted lo ha visto con mucha soltura manejar la sexóloga en sus espectáculos. Maravillosa. Las chicas le hacen consultas audaces, por cierto. Sí. ¿Cuál fue la más audaz, la más atrevida que usted escuchó? Si se puede publicar en el streaming. Total, ya acabo de decir de chupar la pija a... Bueno, la barra está. Una que me gustó mucho fue que una chica... La chica le pregunta a Alessandra si el golpeteo del miembro sobre el rostro le podría llegar a generar algún tipo de trauma. O de lesión. O de lesión. O traumatismo. ¿Cuánto te están pegando con la verga para que te preocupe eso, no? Claro, claro. Y hay mucho también sobre el consumo de la leche de almendra que hablábamos previamente. De si genera algo o no genera algo y de vuelta algo. Si tiene nutrientes. Claro, te estás tomando un surtidor porque cuánto... Claro, claro. Porque generalmente es una cuchara sopera, cuánto más. No te va a cambiar la boca. Totalmente. Si estás preocupado por eso es porque estás mandando un bowl. No viene con información nutricional, no viene con nada. Vos pensás que es silvestre, ¿eh? Sí, sí, sí. No, 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 ni hablar. Ni hablar. A ver, no es... Si apostás a proteínas, tomate un danonino. Claro. Un perlo huevo. O hay gente de lo mismo también que dice, no, muchos hombres. Esto es un mensaje de la realidad. Chicas, no se dejen convencer. Muchos muchachos tratando de convencer. No, claro, te hace bien a la piel. Regalar una crema. Usted con el mismo verso me pasó a Loe por la cara. ¿Pero te pasó a Loe vera? No, me quedé bien. No sacó la chota y me pasó por la cara. Perdóname, ¿no? Pero digo... Quedó bien. Lo salgo a defender. Sí, sí, sí. No es que dijo, ay, Ever, cómo te sé... Mirá, te voy a mostrar. No, no. Agarró la Loe vera y suplamó por el tesalado. No, 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 no. Bueno, top 3 de nombres para ponerle a una mascota para que las chicas... Ah, digan... Ah. Qué pregunta jodida. Una mascota. Claro, porque el nombre de una mascota enternece. Llega al corazón. Sí. Y se puede arrancar con un pupi. Ah, muy trillado. Pero... Muy trillado. Sí, muy trillado. Está linda, linda pupi. Cabezón. Bueno. ¿Dónde está el cabezón? Es rústico. Entonces entran a tu casa... Cabezones para Ever. Ever le puede poner cabezones. ¿Dónde está el cabezón? Ever le puede poner cabezón. Yo le pongo sultán. Radicho. Yo le puse radicho. Yo creo que... Radicho. Radicho. Sí. Radicho. Yo creo que usted debería ir para ese lado por... Marciano. Sí, a mí me gusta para ese fin ponerle un Roberto, un Ernesto a la mascota. Me inspira ternura para la dama que va y... Es simpático. ¿Dónde está Gaspar? ¿Dónde está Gaspar? ¿Dónde está Gaspar? ¿Dónde está Gaspar? Roque, César. Sí. Mirá vos. A mí. Bien. Bien. Top 3. Fras... Perdón. Me estás moviendo para todos lados. Consejos de nutricionistas que más te gusten. Ah, bien. ¿Los nutricionistas o los consejos? No sé. No clara la pregunta. Lo que sí voy a destacar. El hongo alucinógeno que se clavó, el que escribió el Top 3, no tiene nombre. He comprado en San Juan en una montaña. Sí. No, porque el ratón tiene que elaborar. Sí. Top 3 de consejos de nutricionistas. Sí. ¿Qué más te gusten? ¿Qué más te hayan gustado? Bueno, a mí no me pasó, pero a un amigo le dijeron aflojá con el fideo y se estaba pasando de carbohidratos. Claro. Entonces le dijeron, está bien. Es verdad eso. A mí. Mucha harina. Sí, sí. Y no tiene relleno nada. Es puro hidrat. O el fideo de María. Ojo, a lo mejor deja de ver partidos de María. Claro, de ver pica. A veces se interpretan mal también, ¿no? Claro. Obvio. No, te tiro los que no. ¿Puedo cambiar la consigna? Sí. La galleta de arroz. Viste que te recomiendo la galleta de arroz. No hay nada para untar que... Que levante esa galleta. No, no, no. Le tenés que poner una pizza. La tenés que untar con una pizza arriba, así, para que mejore. Sí, sí. Una con pastelera. Lo mismo el Leverbush. Hay que tener cuidado con el Leverbush, porque el Leverbush es mal aliento hecho paté, ¿no? La única forma de comerlo es untándolo arriba a una Halls, porque no... Es verdad, es un detalle pastojo. La picada en general para una cita, por ejemplo, mi consejo es que te comés un salame, te comiste un búmeran. Claro, vuelve. Un ratito, sabés que va a salir. Está pegando la vuelta. Lo tenés que evitar. Y en el momento en el clima se viene el provecho. Para la cita es comida livianita, ensaladita, sushi, bebidas sin gas, te tomás tres birras, una hamburguesa con papa frita. Es una cuenta regresiva. González, también sabés que sería bueno que... Si sos de moverte. Yo te veo muy acotadito para abajo y que haga el movimiento el otro, por ejemplo, a vos, a ver. Depende. Depende de cómo tengan las piernas. Pero sabés que no estoy... El orégano, el orégano es muy traidor y la rúcula. Oh, el orégano. La rúcula y el orégano es muy traidor. Por lo tanto, vos estás tirando tu mejor sonrisa seductora y el orégano y la rúcula te arruinó. Sí, sí, sí. Y el brócoli, el brócoli. No se vuelve. Bien. Te voy a convidar algo. Esta picada, que es bueno, la Paul Walker, picada mortal, le agradecemos a Maxi de Picadeli. Bien. Muy bueno, chicos. Mirá lo que es esta menta granizada. Mirá. Mirá. Es una... Así, una tableta. Gracias. Ah, mirá. Es una cosa realmente exquisita. Esto tiene, bueno... Espinaca. Espinaca tiene. Ah, no sabía. Esto no te digo. Esto lo comía Popeye, la picada esta. Popeye le metía sublingual con esa. La llevaba cuando no podía formarse la lata de... Tiene pesto tan fresquito. Y le ponía aceite de olivia. Es el Popeye. Ah, Popeye. Popeye, le ponía aceite de olivia. Muy bueno. Muy bueno. ¿Vas a comer Pichu? El changuchete de olorote. ¿Pichu lo va a comer? Me traje un pa' comer. Sí. Yo por respeto... Tenía algo para decir, Pupito. Mirá que producción. No, no. No, no. Te agradezco, Juan Pichu. Tiene información de último momento, Pupito. Párate acá el hombre. Bueno, ¿qué decías, Pupito? ¿Tenías algo para comprar? Perdón. Anteño, Juan Pichu. Te la boca llena. Yo me tomé la... Digamos, la 1. ¿Podés terminar de masticar? Ahí está. Voy. Y siempre se toma toda el agua, ya sea la propia como la de Roto. ¿No sé por qué hace eso? Me tomé el laburo del señor Juan Pichu González. Con lo que canta, tiene que tener la... Claro. Él me vio cantar y todo, bueno. Sí, sí. Juan Pichu, escuchá. Sí. Me tomé el laburo de, como es Juan Pichu González, de todos los González que triunfaron en el fútbol. Es un apellido muy de deporte, González. No está mal. Lo llevó a... No está mal. Sorprendió, la verdad que sorprendió. Es un apellido muy de deporte. Es más del búho. Es como Sánchez Pérez, Dorás Perico Pérez, Garrafa Sánchez. Y González hubo mucho. Vamos a empezar, por ejemplo, por el primero que sé, el Kiri González. El actual técnico de Rubión. Es que triunfó en Valencia, triunfó en el Inter. Bueno, ese tal, en Boca. Pero en Valencia lo ama, sí, en el Inter también. Antes que... Perdón. Yo tengo una teoría sobre los González, que nunca podemos ser primeros en nada. ¿No? El que nace González ya es media tabla. ¿Por qué? ¿Por qué se dio esa conclusión? Messi, si se apellidaba a González, no podía ser el mejor del mundo. ¿Por qué? Porque el González ya nacemos... Como gente con volumen. Ya nacemos con cantidad. Entonces, nos destacamos, pero no, decime un González top one. No, no, no existe. No, bueno, pero Fernando González fue un gran tenista de Chile. Número uno del mundo. Número uno del mundo. Claro, señor. Digo, la regla se rompe. Bueno, Nacho González, por ejemplo. Nacho González, gran arquero de Racing. De Racing, de Número también. De la selección. Después tenemos a Lucho González. Lucho González, también gran jugador de Huracán, de River, de Olimpídea de Marsella, de la selección. El dominero. Claro. Raúl González. Raúl González, el genio de Real Madrid. Raúl. Ah, porque usted dice Raúl González, es un service de aire acondicionado. Claro. Si usted dice Raúl, le va a Real Madrid. Claro. El equipo merengue. Pero todo el mundo decía Raúl. Hay dos millones de González. No, no, no. Yo traje lo más importante. Después está César Maestrico González, el Maestrico González. Que jugó también en River. La verdad que sí. Está Nico González. Le gusta el fútbol. Nico González, que ahora está en la selección. Nico González. Es Juan de Fiorentina. Sí. Después está, ahí van pasando. Nico González está Adrián González, que es el Maestrico. No, no, está el... No, no. Yo voy al baño. Dale. Ah, no. Dale. Adrián González, que fue un capo de San Lorenzo. No, González, el de Telefe también. Un defensor. También. Está Araceli González. Ah, Araceli González, pero Araceli González la actriz. El Loco González, que jugó en Estudiante de la Plata, el paraguayo, el Loco González. Sí, sí. Gran delantero. Sí, clásico, clásico. Sí, ahí va. El Pulpo González. Ah. El Pulpo González también. Sí. Boca, San Lorenzo, Racing, gran jugador. Mariano González de Racing. Sí. El Eki González de Central. Tu hermana, ¿cuánto González va? Ah, y vos te digo, hay unos cuatro. El Eki González. El Tata González, el uruguayo, ahí le mandamos un beso, en la comisión uruguaya del Tata, que jugó el Alasio, Búcleo del Tata. Pedro González. River. River, San Lorenzo. Sí, señor. ¿Viste? Había otro Pedro González en la década de 70. Yo conozco a un Pedro González de bigote. Pero claro. Sí, en la época de Ortiz. Claro, Pedrito, Pedrito. Ese es, Pedrito González. No es ese el que está ahí. No, no, ese, bueno, ese es el de ahora, ese es el de ahora, el de Barcelona. Este es Pedro. Y está Pedro González, el de River. Y acá me paro. Está para mí, este fue el mejor González, dice que estaba a la altura de Maradona el mágico González, de Honduras. El mágico González de Honduras. Sí, que rompió. Juzgado, verás, ahí está con Butragaño, el mágico dice que la rompía toda. Pachero, ¿eh? Sí. Y también está aquel gran puntero de River, Pinino González. Pinino González. No, Pinino más, boludo. Sí, más, más pedís vos cuando te la meten por atrás, pelado, cabeza, escroto, planchado. Esto es lo básico. Que después... Que el público resuelta. Acabamos de ganar sus victorias. Que después el público... Sí, mucha gente ahora está en la resida porque es lo que el público pide. ¿Esto, el público pide verga? ¿Esto es lo que estás diciendo vos? Sí, fíjese que terminó su faena y le entró al de miga. Perdón, ¿eh? Yo hace media hora que estoy masticando y voy por esto. Este hijo de una gran puta recién terminó y se bajó medio sándwich en un bocado. Mirá. Yo creo que con cuatro González lo resolvías igual. Abusó, fue el recurso. Abusó la quinta. Y quedaba alrededor... Me di, me di los tiempos. Me salpé, tenés, me salpé. Cinco como una locura, cinco. Como, uh, para que haya. Me salpé, me salpé. No, no, no. Igual bien la producción. Sí, eso, foto de todo. Cuando la gente tiene razón, tiene razón. Bien, bien. Bien, bien. No, lo que tiene Pupito es que él, si vuelve a marcar su neuronal, él desconcentra y lo reconoce. Ah, bien. Si no, vuelve a traer lo mismo al otro programa. Sí, sí, sí. Salgamos de esto. Aprende y se olvida. La gallina muerta, ¿a qué hace referencia? No, es una práctica unbanda. Sí, es una práctica unbanda, exactamente, sí. Habíamos ido y bueno. Sobre todo con los invitados que preguntan muchas cosas, la aplicamos. Cuando se van, le hacemos una especie de... Cuidado. No, no, no. Que te iba a decir que está toda la parte eléctrica acá atrás, ¿eh? Te digo para que tengas cuidado. Sí, atención porque el 30 de noviembre de Arranca... Arranca, 30 de noviembre. A ver, a ver. 30 de noviembre. Ahora, ya, ya. Ya, ya. Ya, Arranca, otra edición del circuito de Rugby 7. Bien. Va a estar en Dubái y termina el 2025. Bueno, va a pasar por Ciudad del Cabo, Londres, París, Madrid. Mierda. Pero la atención, la novedad está porque Francia incluye en su equipo, que es muy bueno de Seven, y no solamente el de Seven, el de Chris también, a dos juveniles de 17 años son Jean Pompidou y François Mamame. Pompidou jugaría de arranque de forward. Tranquilo, ¿eh? Que voy yo. Y Mamame. Esta, pelado cabeza de goma Eva. Ahí va. Con la boca llena, no, que es un asco. Estás aplaudiendo con la boca llena. No, 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 ni voy a decir más nada. Ni voy a decir más nada. Chabacanería, sí. Animate y probá las gaseosas secos. Muy ricas al precio que te conviene y sin dejar de elegir. Gaseosa seco se comparte en todo momento, se comparte en todo el país. Sí. Bien. ¿Está? Bien, seco. Me encanta, ¿eh? Yo lo devuelvo de acá, me clavo. Usted, Pupito, usted, Pupito. Hoy tenemos... Y después de tomar la seco. Pupito tiene más cosas, me dice. Sí, me dice que tiene más cosas. Agarrate, Pupito tiene más cosas. Sí. Qué verga tenés, no sabés ni qué tenés. Tengo, tengo, trae camiseta. Mira, no, qué camiseta. Que a Juanpi le encanta. Sí, camiseta. Esto a Juanpi le encanta. Esto te vuelve loco. Ya, esto lo viene bonito. Esto que lo encontré en la playa una vez con él con la camiseta del Inter de Miami. Esto y el beso negro son dos pasiones que te van a volver loco. Mirá, traje la primera. Es una que le va a traer mucho... Qué desprolijo sos. Bajá la bolsa, se me fue. Sí. Le va a traer... Muchos recuerdos. Muchos recuerdos a usted. A usted porque esta es, mirá. Mirá qué camiseta. Mirá. Qué ley. La del 7 a 1 de Alemania en el Mundial de Brasil. Estuve, estuve ahí en ese partido. Señor, estuvo. Estuviste ahí. Sí, señor. Esa es histórica. 7 a 1. ¿Qué le da la posibilidad a Miroslav Klause de ser el goleador máximo de los Mundiales? 2014. Hizo como 5 en un partido, entonces, claro. Sí. Impasionante. No lo agarrás más. Vendaval. La Alemania era un vendaval. Miroslav Klause. ¿Cómo disfrutamos, además, ese triunfo? Klause. Klause en Juan. Klause. Klause. Esta me la regaló un argentino. Es la de Rayo Vallecano. Mirá qué linda que es. Muy linda. Rayo Vallecano. Le mandamos un beso. Mucha gente de España que nos mira. Sí, sí. Y gente de Vallecas también. Al Tata. Al Tata. Le mandamos un beso a todos. El Tata. El Tata Benavides. El Tata. Benavides. Sí, claro. El Tata. Toda la barra allá de España. Y me la regaló Oscar Trejo. Mirá qué linda. Qué linda. Oscar Trejo. Es un gran apellido, el Trejo. Sí, el Trejo. Sí, esta me la regaló Oscar Trejo. ¿Necesitas que yo te diga algo? Agachate y yo no me dejo. Ah, te la dejo. Agachate y yo no me dejo. Está mal redactado, ¿no? Como a mí me parece. Pero él se caracteriza porque... Se apuró, se apuró. Se apuró, se apuró. Sí, se atropelló. Ya hay un par de neuronas deglutando el sándwich. Está haciendo tres streaming a la vez. Se lo digo con todo respeto. Eso es un desavillé. ¿Qué trajo? Mirá, es de Palermo, año 99. Mirá el Palermo. Esa es la previa del Inter de... Mirá a mí. Claro. El Palermo de Italia. ¿Viste? El Palermo de Italia. El Mudo Dybala. Sí, señor. Edison Cavani. Edison Cavani. Sí, el Mudo Vázquez. Sí. Sí, del 99. Hermosa Ramisela. Rosada, ¿no? Linda, como dice... Emulando un poco ahora la... Como la de tu hermana. Sí. La de Miami. Rosadita. Esta me encanta porque esta es la que usaba el verdadero David Beckham. David Beckham. El verdadero David Beckham. Ah, porque la copia de David Beckham usaba otra. El Papu Gómez. El Papu Gómez usaba otra. Sí, la verdad. Muy buena. Mirá. Gracias. Original, ¿eh? Mirá. Original esta, ¿eh? Sí, un bro. Esta es... ¿Se la regaló Beckham? ¿Auténtico? No, no, no. No tiene dorsal nada eso. Eso no fue una salada. Muy linda camiseta. No, esta es original, me atragión de allá. Del Manchester Separated. Mandásele a Consta. Mandásele a Gustavo Costas. No. Y después tengo esta... ¿Cómo se está sacando encima esto, no? Esperá, esa bolsa es como una bolsa, es como el auto de los hermanos Marques. Sí, sí. Saca, saca, saca y se le va a llevar. Mirá, esta es grosa, ¿eh? Flamengo. Esta es de un Flamengo. ¿Pero de quién es? ¿De quién es? Esta sí, ¿eh? Esta no vale. Para mi entender, uno de los mejores jugadores del mundo en la historia. De Capu. Adriano. Mirá. Capu. ¿De quién es? Ronaldinho. Ronaldinho. ¿Es auténtica? Es auténtica. ¿Se la regaló el Diño? Ronaldinho, sí, tengo unos amigos en Brasil, me la regalaron. Bien. Y después, y esta es la última que ya no es tan conocida, pero esta es de la segunda división de Ecuador, es el de Deportivo Happy Dunga. Sí. Ah. Esa la usó Mirri Cachele, un jugador extranjero esloveno que vino a jugar a este equipo. Sí. ¿Te das cuenta? Ah. Y se lo regaló, le regaló la camiseta Pompito. Sí, sí. Ah, y el señor me regaló, mirá esta, de El Danubio Fútbol Club, de Uruguay, vamos arriba vos. Vamos vos. Mirá, de la curva. Mirá. ¿Dónde empezó Edison Cavani? Que si está mirando le mandamos un gran beso a Edison Cavani. Sí. Bueno, bien, ¿no? Bien, bien, bien. La verdad, muy bien, ágil, rápido. Mire, con que usted no nos coma los sándwiches y no nos cante, nosotros le aplaudimos todas las secciones que quiera. Porque fueron cinco minutos en los que ni cantó ni comió. Bien. Y ya, para eso ya vale, para mí eso ya vale. Me porté bien. Es muy lindo. La verdad, es muy lindo. Ah, perdón. Hay un audio y el audio es seleccionado, pero minuciosamente, como cuando agarrás, viste, buscás... Llegan miles, llegan miles y eligen uno. Claro. Uno. Es como los espermatozoides, arrancan un montón, pero un espermatozoide es fecunda. Este es el audio que es fecundo. A ver. A ver. Vamos. Hola, chicos. ¿Cómo están? Les habla Trañela. Otra vez Trañela. Acá estoy en Aeroparque, como siempre los estoy viendo, magníficos. ¿Cómo me hacen reír? Bueno, bueno, Trañela. Les quería comentar que a mí me gusta mucho la actuación. Sí. Por eso empecé, bueno, un cursito chico de actuación con mi amiga Eugenia Tobul. Ah, Eugenia Tobul. A ver si puedo hacer reír a la gente, porque a mí me gusta eso. Así que les mando un beso. Yo ahora me voy a los toldos, porque tenemos una charla sobre las sombras. Así que les mando un beso muy, pero muy grande. Trañela, desde Aeroparque. Un beso muy grande a Trañela. Muchas gracias, eh. Bien, Trañela. Tiene que venir, tiene que venir. Muchas gracias. Tiene que venir. Divina, divina. Pecarí, pecarí. Ya le invitamos. Hacéle un pecarí a Trañela. Ahí está. Dos pecarí. Bueno. Che, ¿probaste estos snacks de frutti? Sí, son 100% frutas y encima súper crocantes. Es como comer una manzala, pero en versión snack. Lo mejor de todo es que no tienen ni azúcar ni cosas raras. Es solo fruta. Y encima te lo podés comer en cualquier lado. Así que ya sabés, si querés crocancia y sabor, frutti es tu snack. A quien se comían en cualquier lado también era una... A la hermana de Pupito. Lo dejé pasar, lo dejé pasar. Sí. Todos lo dejamos pasar. No queremos no hacer nombres. ¿Cómo se va? Pero él inoculó este virus que hace que no se pueda conversar más y no se puede escuchar ninguna frase. Totalmente. Lo busquemos. Sí. Él. Él. Está bien. No es la culpa mía, todo mía, loco. Vos fuiste. Sí. ¿Tus referentes en el humor? Estoy haciendo buenas preguntas. No son... No me pidió a usted un conesforzate y te tiró ahí. No dejo baches. No son para este programa las preguntas, las buenas preguntas que ustedes... Sí, 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 bien acertadas. Me río mucho con... Bueno, cuando comencé con el stand-up con Fersangeado, Seba Wanrich, medio que me gusta ese estilo de comediantes que hablan de su vida. Pero después me, bueno, me crié viendo Vido Macho. Sin vergüenza decirlo, ¿eh? No, no, no. No, no te preocupes. Él de aquí... Y a mí el... Las entrevistas a españoles. Oh. Conocido. Conocido. Me gustaba mucho. Bien. Gracias. Excelente. Gracias, Luis. Gracias. Sí, porque se sensibilizó. ¿Te llegó al corazón o no? Sí, sí. ¿Te estás cagando o estás llorando? No, sí, sí. Porque estoy... No sé si estás aguantando. No sé si lo tenés a Jordan colgado del aro o si te emocionaste por lo que dijo. Muy lindo lo que acabas de decir. Y tres series así para ver. Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine, que la vean. ¿Qué es esto? Perdón, chicos. Esto yo lo he tentado. Claro. Qué bárbaro, Dios. Ganó un premio Emmy, ahora, División Palermo. Sí. Sí. Gracias. Felicitación. Está por salir. Martín, Santiago. ¿Ya sale la dos? ¿Eh? Sí. Está por salir. Está por salir la dos. La una. Pilar Gamboa, que era la mía también. Y The Office también. The Office, bueno. The Office. ¿La de Ricky Gervais o la americana? No, la americana. La de Ricky no la vi. Ah, bueno. ¿Es el creador? Sí. Eso te iba a decir. A mí me gusta más. Sí, mirá. La de Ricky. Sí, mirála. Yo iba a decir Bonanza, pero me pareció que no... O Valle de Pasiones. Yo siempre iba a decir... Qué manera de quemar mapas en Bonanza, ¿no? Claro. Es verdad. Una presentación. Los hermanos Carey. Cuando se caía algún programa o algo, te tiraban un capítulo de Bonanza. Sí, mirá. Lo veías en cualquier momento. Combate, también combate. Era el chavo del ocho de... Carne picada, sosada de relleno. Estaba el gran chaparra, el combate. Sí. Valle de Pasiones, como dicen. Sí. Estaba... Yo veía uno, no sé si como se llamaba, en Uruguay, se llamaba... Era Vareta. 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 Sí, que tenía un loro. Acá se llamaba igual. Con una gorra, con una gorra. Comúnmente se llaman igual los programas. Anterior era Mannix. Anterior era Mannix. Que siempre había la puerta en un departamento blanco y negro, en Oscuras. La verdad decían en Oscuras, así. Todo en silencio. Y le ponían un cachiporrazo. Siempre en... Qué pelotudo. Qué pelotudo. No prendían al Mannix, era. En todos los capítulos lo bajaban. Está llegando el otro programa. Así que no se ponen... ¿Sabes por qué digo? Porque en Uruguay, acá estaba la serie en blanco y negro. Sí. En blanco y negro. Se llamaba Arnold. Apa. ¿Puedes, te digo? Viste, eh, eh... Están hablando de cosas que no... Claro. Que sabían que no sepas. No, no. Está muy bien que no sepas porque no sos contemporáneo a eso. Claro. Pecari. Pecari. Eran series de antes, ¿no? Yo creo que es momento de irnos. ¿Qué? ¿Por qué salís a hacer una rutina de pecarí? Pero lo van a terminar llamando para una publicidad. Acordate. Sí. Pero olvidate. Se va a comprar una casa con el pecarí en la concha de su madre. Pecari. 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 Yo también me tendría que retirar antes. Pecari. 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 Nos vamos, ¿no? Pecari. Ahí está. Yo sé, mirá, está todo el programa que viene. ¿Les molesta? ¿Cómo se llama el programa que viene? Tengo los huevos rotos, chicos. El turco. El turco. ¿Qué es lo que se llama el programa del turco? Se me hizo una laguna. Hostel. 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 Sí. Ahí está. Ya está todo ahí. Bueno, que le dejo un beso en la frente. Y gracias, Juanpi, por la visita. Bien, bien, Eber. Vamos con la imposición de manos. Sí, nos vamos con la imposición de manos. ¿Volvemos el jueves? Sí. Ah, volvemos el jueves. Está confirmado que volvemos el jueves. Eber, todos estos comentarios para analizar. Los voy a analizar y voy a tener la semana. Exactivamente. Cuando vuelva traeré nuevos comentarios. Les agradecemos a todos. Mucho pecarí, ¿eh? Mucho pecarí. La gente pide pecarí. Pecarí enojado. Pecarí en bolas. Pecarí. Sí, todo. Un especial de pecarí para el próximo programa. Exactamente. Juanpi. Gracias por la visita. Gracias a ustedes. Terminamos el espectáculo ya en Buenos Aires, en Capital. En Buenos Aires sí. Me queda Función en Montevideo, Córdoba y San Luis y ya está. Ya está, ya lo disfruté. Recomendable. Yo lo fui a ver hace poquito. Dos semanas, ¿no? Sí. Dos semanas. Tenés que ir, ¿no? Sí. Estás apuradísimo. Pero nos vamos a levantar. Vamos. Vamos a hacer la imposición de manos al santo que suba la nuca y nos vamos hasta el jueves. Llévatelo. Dale. Llévatelo. Llévatelo. La puta que la parió. Que saluden. Llévatelo. 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 Llévatelo.